Y ahora, este quiero ponerlo por acá Y este Sí, tienes que organizarlo bien, ¿no? Sí, es que el problema es que la pantalla como que no Empieza a ver Ver Pero creo que ahorita no Así que piola Ah, ya estoy en directo, muy bien Aquí Vizca el bar Ay, uy, tengo barba Vamos a ver Ok La última vez que aprendí directo fue hace Un día Emilio, yo no, bienvenidos ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo les van a estar bonitas? Hermosas, juntas, bellísimas noches, compañeros, pasen por sus taquitos De su aperro, por sus boings de mango Bienvenidos, ¿cómo están? Vamos a ver Furrito, ay, un mío ¿Cómo está, furrito? A ver La última vez que aprendí fue hace poco No, no me tardé ni siquiera una semana en prender Así que no hay problema, ¿no? Vamos a ver Vamos a darle una práctica Hoy nos vamos a pasar a quantum processing Hoy vengo Con ganas de pasar un nivel Un extreme Lleva mucho que no nos pasamos un extreme Corrin, bienvenido, mi Corrin ¿Cómo estás, hermanito? ¿Cómo te van a estar bonitas? Hermosas, juntas, bellísimas noches, compañeros Pasa por tu taquitos de su aperro Por tu boing de mango Y no, 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 ¿cómo estás? Tardaste cuatro días Cuatro, bueno, pero no Mira, la última vez fue un mes y medio Así que, a ver No, es que he estado haciendo un par de cositas Entonces No había podido prender No porque no quisiera Realmente no había podido prender Pero miren Hemos vueltado ¿Cómo es que no? Vamos a ver A ver ¿Me quiero pasar un extreme? Solo quiero pasar un extreme No me importa cual sea Pero quiero pasar un extreme Deja de saludar a los sobrinos George Hace tres años que no los veo Vamos a ver Eh, Uta, bienvenido Uta, ¿cómo estás, compañero? ¿Cómo están? ¿Están bonitas? Hermosas, cuéntesis de la noche Uta, ¿cómo estás? Yo no sé ni qué horas son Vamos a ver ¿Cuántas horas son? ¿Las cinco? Cinco veintidós Uy, es tarde, ¿eh? Eh, si he prendido temprano Significa que apagará temprano No es cierto Mira, estaré Una hora y media, yo creo Eso significa tres horas ¿Mandé? ¿Cómo, cómo? Eso significa tres horas Tres horas ¿Te imaginas? Seis veintidós No sé cuánto tiempo sé Pero mira Vamos a ver Un momento Me quiero pasar cuánto por así Creo que puedo Quiero creer que puedo Pesas 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 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Viste el eclipse? No lo vi. Estaba dormido. ¿Sí? ¿No? ¿Cuándo fue el eclipse? ¿Fue hoy? Fue ayer. ¿Ayer? Sí, probablemente estaba dormido. Sí, lo más probable es que estábamos dormidos. Uf, esa runa estuvo buena, ¿eh? Estuvo bastante buena. Practica de los existence. Digo, pásate. Ya me lo pasé al manito. De los existence ya nos lo hemos pasado. Podría intentar jugarlo de nuevo, pero le tengo miedo. Esta parte del UFO, ¿cómo me toca los...? A ver. ¿Cómo me toca el riñón esta basura? Es que es asqueroso, ¿eh? No, es imposible esta parte. Ok, no es tan imposible. Vamos a ver. Yo creo que es pasable, no lo sé. La verdad es... Es que es muy... No, es mucho más... No, es mucho más. No, llego a perder Llego a perder ahí Y me voy, no, me aviento de la ventana hermano Manifiesto que te lo paso y te imaginas Ojalá, ojalá Ojalá te escuche Tito Robtop y se logre Porque, ay Dios mío 3, 4, 5, 6, 7, 8 Soy un pelotudo Qué buen flu No puedo creer, ni en práctica había perdido ahí Vamos a ver 3, 4, 5, 6, 7, 8 No me acuerdo cómo va O sea, me lo iba a pasar la primera edita y ya no tengo ni idea De cómo se pasa, no lo puedo creer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 Ok, muy bien Buenas George y Manuel, bienvenido ¿Cómo estás compañero? ¿Cómo están? ¿Están bonitos y hermosos esta noche? Ok, nos hicimos 58 intentos Yo creo que sí me va a dar un infarto, la verdad A ver, un momento, anda Ahorita regreso Vámonos 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 Alamó ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Florín. El de Cursulis. El de Cursulis también es una tienda acá, ¿no? Es una tienda de juegos. Bandera, yo creo que voy a pagar directo, así que nos vemos mañana. No, no es cierto. Este... Vamos a ver. Recorre Cholis Walter. ¿Cómo estás, mi Walter? ¿Cómo estás, mi Walter? ¿Cómo te vienes a estar bonita y hermosa esta noche? Vamos a ver. Debería estar haciendo tarea, pero no. Ando en el directo. Haz tu tarea y puedes estar escuchando aquí. Te vamos ayudando con tu tarea, compañero. ¿Cómo de que no? Tú dime y cómo te ayudamos. ¡Buenas, Ralph! Bienvenido, mi Ralph. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te vienes a estar bonita y hermosa esta noche, compañero? Pasaporte, aquí entonces subo a perro por tu moino vango y viene uno costado. Vamos a ver. Vamos a ver, Bandera. Vamos a emitir en esta plataforma del diablo. Emitir. Y luego le ponemos aquí. Y le ponemos aquí. Y le ponemos así. Le ponemos así. Y si no peta la computadora, voy a hacer... Sí, sí, peto la computadora. Ay, Dios mío, no soy feliz. Esto por aquí. No, libre. Es que no sé por qué peta, eh. Te lo juro. Yo no entiendo. Yo no parlo francés. A ver. Yo no parlo francés, dice. Ah... Ahí está. Ahí está. Perfecto. Creo. Creo que solucione el problema. A ver. Salir. Ahí está. ¡Max, Brian, bienvenido! Hola, Tom Holland. Ya quisiera ser Tom Holland. No tengo ni idea, Furrito, la verdad. ¿Por qué siempre tardas en hacer directo? Es que, eh... De hecho, hoy me hice unas pruebas de sangre. Y de hecho, ando todo picado, viejo. Tengo ya todo... Ay, güey, no puedo. Tengo el brazo todo morado. No sé si se nota. Y tengo ya aquí todo morado. Pero bueno, por eso no había podido aprender. Pero... ¡Hemos vueltado, banda! ¡Hemos vueltado! Como debe de ser. Soy Max de antes, pero en nuestra cuenta. Ah, bienvenido, Max. Bienvenido, compañero. Vamos a ver, banda. Hoy vamos a pasarnos Quantum Processing. ¿Qué les parece, bandita? De una nos lo pasamos. ¿Cómo que no? A ver. ¿Quién dice de una? Dice en cuatro intentos. El cuarto es el vencido. El quinto, dije. No, a ver. Qué asco de nivel, eh. ¿Qué nivel? A ver. Tenemos que practicar. O sea, lleva rato que no juego. ¿Qué nivel podemos jugar para practicar? ¿Qué nivel podemos darle para practicar? Alguien... Eh... Uno más fácil. Eh... Peralta, ¿cómo estás? Peralta, ¿cómo estás ahorita? Hermoso, te habéis dicho, compañero. Pasa por tu tequito y suba, perro. Por tu muy rango. Y no lo cuesta. En cuatro, me acabo de hacer una run muy buena. Y ahorita no sé por qué no puedo. Increíble. Pidan un deseo, George prendió este. Bueno. Tampoco soy tan... O sea, sí soy inactivo, pero no tanto, ¿no? Digo yo. El nivel rojo. ¿Cuál de todos los...? No, el red wall ni... No. Ese nivel no lo vuelvo a tocar en mi vida. Vamos a ver. Future... Le damos un Future 2. Eh... Su copino. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás, Maruchan? Muchas gracias por el compartido. Lo estoy conmigo, pero bueno. Le damos un Future 2. Me va a dar un impacto, hermano, por jugar Future 2, hermano. Vamos a ver. Vamos a darle un Future Funk 2 y pasen por sus taquitos de suba, perro. Por sus buen segundo. Bienvenidas. Andrés, hermano. Eh... ¿Cómo estás, Maruchan? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, compañero? ¿Cómo te vas? Bienvenido a mi Arcade. ¿Cómo estás? Subsonic. Nuevo sub. ¿Cómo estás? El próximo follow. Y nos hacemos un 15% en Future 2, banda. ¿Qué les parece? Un follow más y nos hacemos 15% en Future 2. Andacito. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo está? GoldenEye. Ahorita le damos al Golden. Como es que no, compañero. Vamos a ver. Llegaste justo a tiempo para ver cómo perdemos en el 99. No, no es cierto. Capaz lo invoco y si pierden en el 99. Vamos a ver, bandera. Pasen por sus taquitos de suba, perro. Por sus boings. Se van muy bienvenidos, bandita. ¿Cómo te vas? ¿Cómo? Para chilear juega... Congregations. No, congregations. No, no tengo ni idea. De todo un poco, bienvenido a lo que haces. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te cortaste el pelo? Sí, me corté el pelo, viejo. Perdí FPS por cortarme el pelo. Pero ya, me lo voy a dejar crecer todo este año, banda. ¿Qué les parece? Todo el año me lo dejo crecer, bandita. ¿Sí o qué? Aparte, a mí me crece bastante rápido el pelo. Así que no me preocupo tanto. Lloré mucho, pero ya, no hay problema. Crecerá de nuevo. A ver, vamos en el primer intento. Future Funk. Ya me lo vas a hacer, hermanito. Ahorita le podemos dar un intento si quieres. Y bienvenidos, bandera. ¿Cómo están? El próximo foro. Y me paso la flechita que me cuesta. Hay una flecha que me cuesta un riñón y medio. Ah, soy un pelotudo, hermano. No, esa no puedo, eh. Me cuesta un montón. ¡Eh! Es que tenía un bug el change of scene y no se podía, viejón. Vamos a hacer el Future 1. A ver qué se cueste. Eh, Circus Dash. Tengo que practicarlo, hermano. Ese sí me gustaría jugarlo, la verdad, eh. No, muchas gracias por el foro, hermano. Bienvenidos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy rango, bienvenido. ¿Cómo estás? Heriberto, bienvenido. Mi Heriberto, ¿cómo estás? Vamos a ver, banda. El próximo foro. Y... Llegamos a las duales. Vamos a ver. En un intento. ¡Eh! Muchibres. Muchibres, Heriberto. Por las cuatro recitas, hermano. Te lo conocí. Pero bueno. Me banearon de los chats. Como loquito. Y nuevo seguidor. Muchas gracias por el foro. Mi Rodri. Y no sé por qué te banearon, hermano. ¿Cómo así? Eh, Matabuelitas. ¿Cómo estás? Ali, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Papu. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Está bonita, hermosa, suculente? Bellísima noche, banda. Ha pasado mucho tiempo. Desde la última vez. Heriberto. Muchas gracias por las cuatro rositas, hermano. Te lo conocí, bro. Bueno. ¿Pokémon favorito? Vaporito. No, digo... Este... No. Digo... Eh... Sí. ¿Cómo están, banda? Así amo. ¿Qué tal, bro? Y tú y Sandra. ¿Cómo estás, Sandra? Muchas gracias por las doce rositas, Heriberto. Te lo conocí, hermano. Bueno. Bro. No, yo creo que mi Pokémon favorito está entre Bryx... O sea, Bryxen y... Y Snorlax, yo creo, ¿no? ¿Son mis Pokémon favoritos? Charizard me gusta mucho. Charizard. El buen Charizard. Eh, muchas gracias por las diez rositas, hermano. Te los gobrocho. Pero bueno, bandera. El próximo polo. Y ahora sí llegamos a las duales, bonitas. ¿Sí o no? Digo, ¿sí o qué? Vamos a ver. No, no tengo el link de mi texture. De hecho, para el que guste su propio texture pack personalizado. A mí me lo hizo mi hermanito y gran amigo, Sergio de Bandera. Para el que guste mi canal de YouTube, en la descripción de ahorita el directo que estamos haciendo en YouTube, o en la descripción de cualquiera de mis videos. Está el link para el formulario. Para el que guste su propio texture pack personalizado con sus propios íconos, colores y esas cosas del diablo, bandera. ¿Cómo de que no? Vamos a ver. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí andamos. Volviendo a los streams. ¿Cómo de que no? Santi, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Pasa por tu tequito? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si tengo un canal de YouTube, hermanito. Me llamo George. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Lleva como cuatro días o cinco que no juego a Kametraha, así que vamos a ver qué se pasa. Si algún mod me podía echar la mano poniendo mi canal, lo agradecería de corazón muchísimo. Soy nuevo seguidor, muchas gracias amigos. Bienvenido a la familia, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Está bonita? Hermosa. El próximo follow. Y llegamos a la parte otaku banda. El próximo follow le dedicamos a la parte otaku bandita. ¿Así o qué? Hola, Aldo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Este nivel es muy difícil. Me cuesta un riñón y medio esta cosa del diablo. Muy bien. Se viene parte otaku bandera. Buenas, mi core... Mi core, ¿cómo estás? ¿Cómo tan está bonita? No se estabiliza mucho. ¿Cómo estás? Vamos a ver. Se viene parte otaku bandera. Vamos a ver. Nuevo seguidor Roberto. Están todos muy chiles, hermanito. Los cocorruchos, pero bueno. ¿Y Santi? Oh, gusta. Oh, ahí no taroka. Es casi. Ya más. Cervec y amaraki. Perfecto. Porque siento que va a perder las duales. Yo lo siento igual, hermanito. ¿Tu dedo tiene cuadritos? Efectivamente. Mi dedo empezó a ser redondo. Está empezando a ser cuadrado, viejón. Y muchas gracias por los suelos. Bienvenidos a todos a la familia. ¿Vendrán a comenzar? Sí, sís. Que sigue teniendo el fondo del níhuatl. Sigue teniendo el fondo del miwa El fondo del miwa? Ah si es cierto tengo que cambiar la miniatura Vamos a ver El próximo follow y nos hacemos un 99 anda Vamos a ver el primero intento eh Es que el primero primero no contó Muchas gracias por los follows bandero y nos vamos a la pabrieta con salco les mando hasta bonita hermosa y listo y bantera pasen por sus taquitos de suba perro ay wey hay que seguir, vamos a ver Jonathan siempre gana banda, Jonathan siempre gana a ver, para el primer intento estuvo bien para el primer intento estuvo bien a ver, ya hubiera sido mucho pasarla a la primera Aaron, bienvenido, mi Aaron, ¿cómo estás hermanito? ¿cómo estás? ¿está bonita? ¿nobasta de la noche, compañero? ¿cómo estás? ¿cuánto tiempo, mi Aaron? ¿cómo te va? y muchas gracias por el chile, qué delicia tu chile mi libro, muchas gracias, hermanito, y gancito por los dos y por el quiero, me los gocho, hermano, pero bueno a ver, a la primera 99 estuvo bien mira, vamos a jugar algo más fácil, anda te imaginas y por todos los follows bandera, bienvenidos a la familia ya lo extrañaba, patrón, yo también te extrañaba ahora sí, estaré 100% acá, banda, se los prometo ¿y ser? ¿cómo estás? ¿y ser? ¿cómo te van a estar bonita, hermosa, sus cuentas? vele, sí, mano, chico, compañero, ¿cuánto tiempo? ¿cómo estás? a ver, tan temprano y ya, es que había que chambear desde tempranito, desde tempranito había que estar aquí muchas gracias por los chiles bandera, mi hijo, ¿cómo están? que delicia tu chile, viejo, muchas gracias, hermano no, pero sí, mi Pokémon favorito yo creo que sería Snorlax, o Bryxen y luego Snorlax no me pregunten por qué, pero sí pensé que había sido por cigarros de nuevo, no, hombre, ¿cómo crees? o sea, sí fui por cigarros, pero regresé temprano me tardé 4 días en prender directo tampoco fue tanto vamos a ver, bienvenidos a Andra, ¿cómo están? con la semana está bonita, hermosa, esta bien la noche pasen por sus taquitos de su aperro por sus buenas, por sus buen trabajo y bienvenidos a Andra, ¿cómo están? ay, lo mío ya no sé ni hablar, viejo, what the fuck mi texture pack me lo hizo mi hermanito Zerk que de hecho anda por aquí ok, 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 muy bien Zerk, ¿podrías poner tus redes hermanito? por favor, te lo hace el corazón mucho y muchas gracias, dibujando por el follow ¿cuándo abres directo? yo empezaré a aprender directos a partir de las 5 diario, espero ¿cómo va a ser el problema? oye, aquí si era yo, ¿eh? en Bloodloss tengo 35 Future 2 tengo que practicar, la verdad y Jane, bienvenida, Jane, ¿cómo estás? 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 pero bueno, eso dijiste la otra vez y no aprendiste ahora sí lo prometo ahora sí prometo aprender Kairon, bienvenido, Kairon, ¿cómo estás? en Bloodloss tengo un montón 1900, tengo demasiados Duki, muchas gracias por el corazón este coreano, hermano y Dani por el chile qué delicia, hermano pero bueno, para estar al pendiente gracias, hermanito Future 3 tengo que practicarlo ¿por qué fan? me ven a ver, ¿cómo estás? te veo mientras hago gym a PR, muchas gracias muchas gracias yo te extrañaba, compadre yo también te extrañaba mucho, ¿qué nivel podemos jugar? le damos revit a Kata vamos a darle un revit a Kata ¿cómo de que no? vamos a darle un revit y de ahí ahora sí nos vamos con Quantum Processing que me está diciendo súper pelotudo para no jugarlo ¿qué onda, George Mish? cuánto te digo, Mish, ¿cómo estás? ahí Spideyman me leo el like ahorita le damos al marco creo que no el próximo follow y nos pasamos mira, Super Sonic no sé si pasar a Super Sonic me gustaría me gustaría Super Sonic la verdad, ¿eh? vamos a ver le damos a Super Sonic vamos a ver a ver un Super Sonic no me tengo fe en Super Sonic la verdad, ¿eh? me siento feliz yo también compañero ¿y tú por qué estás feliz? Butiti 3 me lo quiero pasar la verdad, ¿eh? Gabo, mi amor ¿qué es Gabo? ¿cuánto tiempo sin verte, hermano? pero bueno, ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido en esta bonita hermosa, bellísima noche, hermanito? ¿cómo te va? vamos a ver el próximo follow y nos hacemos un 20% no, creo que 20% es mucho se cancela, banda se cancela pim, pim, pim pim, 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 pim adiós, gallina, lim, pim, 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 pao, sol, lim, pim, sem, gaol, ise, marcaso, 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 movimiento, najajuna, lao, o no, malas, no, mo, qué , tío, no, moя, agMac,ệgrima, nighto, injusto, laomña, lao,льtea, marcaso, rojo, veguhing, kim, jubee, moa capa, yух... luego,lishing, dulce, si, tences ¿Qué? Ok, estuvo bien ¿Volviste hermoso? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo están? ¿Está bonita, hermosa esta noche? Ese pulso, George Vamos bien, vamos bien A ver Forsaken Neon Está bogeado, ¿no? Si mal no me equivoco ¿En cuánto tiene Stidal Wave? En 4% Muchas gracias por lo suelo ¿Puedo ser ese mejor? Muchara, hermanito Los jugadores chupro Bueno, como están, mandra Forsaken Neon Está bogeado, ¿no? Si mal no me equivoco ¿Puedo jugar el Ice Pie? Vamos a ver Uy, High Time es muy bot A ver, ahorita le damos a Ice Pie Ahorita le damos a Ice Pie Vamos a darle un High Time Y de ahí continuamos Lleva mucho tiempo Que no juego Geometry Dash Estoy oxidado Vamos a ver Hippetime Vamos a darle un High Time A un nivel bot, cabrón ¿Cómo de que no? Forsaken Neon le daré después La rampa ya no Ya no está bogeado Entonces hay que jugarlo George se pasa en igual Con las patas ya quisiera Yo, hermano El próximo follow Y nos pasamos Hippetime, banda ¿Te imaginas? Voy a bajarla Y a ver si podemos llegar A los 10.000 likes, banderas Y los agradecería Con el corazón muchísimo ¿Cómo de que no? Vamos a ver Y muchas gracias por el follow Y en uno ¿Cómo te van a estar bonita? ¿Cómo te van a estar bonita? El nivel vodka, hermano Qué buen nivel Bro, ¿qué pasa? ¿Me gris? ¿Cómo estás? Fonktown Ese no lo conozco Hola, ¿cómo estás? ¿XD? Ese hay que subirla, hermano Ahí estoy Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ando foro Ando ato Dale Misera, compañero Nos vemos después ¡Suscríbete al canal! Ok El primer Este nivel es muy guay Este nivel es Este nivel es No, hermano Vamos a ver Yo me muero apenas Iniciar ¿Cómo? Es más fácil lo que parece Este nivel es muy Bastante sencillo Juega Bloodbath Con los ojos cerrados Ya quisiera, hermano Vamos a ver El próximo follow Y nos pasamos A I-Spy A la primera banda ¿Qué les parece? Un follow más Y nos lo pasamos A la primera Fonktown No lo conozco Tengo que practicarlo ¿Cuánto tiempo George? Ha pasado mucho tiempo Que se me muero hoy Ha pasado muchísimo tiempo, hermano Ha pasado mucho tiempo ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están los follow, hermano? Y nosotras, la familia Conocer, una de esta bonita Hermosa Que también se me ha hecho Lleva mucho Conojo de tu nivel Ya no me acuerdo como O sea No, pero según yo no Creo que no Yo lo veo igual Bro, yo tengo que practicarlo El Mikomiko tengo que practicarlo Ese me lo paso en 5 meses Yo no me acuerdo cuanto me lo pase Yo no me acuerdo Muchas gracias por los folos Por su fin, se va muy bien Vamos a ver Mira, aquí se cumple Se dijo en un intento y se pasó ¿Cuál es el nivel más difícil que has jugado? Que he jugado Tidal Wave Que me he pasado Sonic Wave Sonic Wave El Ice Pai Mejorado se llama My Little Light Ahorita lo jugamos, ahorita lo jugamos ¿Cómo que no? Me acabo de morir en final No me digas eso Aucar, no Yo moriría en 94, 95, 96 y 97 Pero hasta ahí, nada más Sunshine, ahorita le vamos a un Sunshine ¿Cómo que no? Forsaken Tengo que ver Forsaken Tengo que practicarlo La verdad le tengo odio y amor a ese nivel del diablo ¿De los Existence? A ver, ¿en qué nivel prefieren? ¿De los Existence o Dark Codice? Ustedes elijan Un Troll Machine En lo que elijen vamos a darle a Troll Machine ¿A qué le caigo? Troll Machine si no lo puedo hacer También un montón ¿Vuelve el juego? Ahorita la mis hermanos con el canal Troll Machine se lleva Troll Machine Troll Machine, vamos a ver Udate Muy bien Dark Codice Le damos un Dark Codice A un de los Existence, banda ¿Qué les parece? Dark Codice Dark Codice The Lost Time Machine Nueves niveles del diablo Ok Dark Codice Le damos un Dark Codice Zodiac El Zodiac Sí Lo tengo al 40 Vamos a ver Dark Codice Podríamos hacerle review No, soy un malardo viejo No me acuerdo como a nivel De Lost Existence Ahorita le damos a los dos Ahorita le damos Pero primero le daremos a Dark Codice Y yo creo Vamos a ver Vamos a ver La verdad Mikumiku tengo que practicarlo El Mikumiku sí le traigo muchas ganas Pero tengo que practicarlo Bye Patron Descansa Muchas gracias por estar aquí ¿Qué nivel te gusta? Me gusta Deadlocker Deadlocker me gusta De los online yo creo que Mambo la ropa Vamos a ver Ah, ahora sí lo va bien Increíble Es que me da vergüenza la cámara Entonces Vamos a ver Ahí está Perfecto Nene malo Ah, hay una canción Hay un nivel con ese, ¿no? ¿Te consideras buen jugador? Buen jugador yo creo que sí Más o menos Dos, tres La verdad Tengo 503 demos No 541 demos Tengo 541 Supersonic Yaku Con fondo más humilde ¿Te acuerdas? Buenos tiempos Buenos tiempos Cuando nos pasamos a con directo Hello Muy bienvenido Mi amigos de hermano Como tenés tan bonita No sabés de noche Panasonic Me gustaría practicarlo Panasonic Le traigo ganas Pero necesito practicarlo un poco más ¿Cómo han estado? Anda, cuéntenme ¿Qué tal es ahí en el día, bandita? ¿Te consideras buen jugador? Gaby Yo creo más o menos Diría que Sí, pero por tiempo Más que por habilidad Por tiempo Siento que Hay muy pocos jugadores En el mundo Que cuentan con habilidad nata Como por ejemplo Mi compañero William Steven Yo creo que él tiene habilidad Mi compañero Y yo creo que es más por tiempo Sería bueno Pero por tiempo Yo creo Todavía ahí tengo este soperro Claro que sí Como un compañero Pasa por tus Aquí tú te suba perro Por todo Y no hago dinero ¿Cosas? Échenme la mano, bandita A ver si puedo llegar a los 10.000 likes ¿Cómo que no? El que se repe El auto El auto Geek para los likes Le toca más, bandita ¿Cómo que no? Hi Max Welcome to life Are you doing this beautiful nightmare Slaughter Lo tengo al 45 Creo Pero tengo que volver a jugar Anda Dejé en este juego Más de un mes Le perdí práctica Hola, bienvenido hermano ¿Cómo estás? ¿Cómo está en esta bonita Hermosa Esta noche Compañero Bro, ¿qué te ¿Qué pasó? Chato Bienvenido Mi chatito ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo está en esta bonita Hermosa Esta noche Nada compañero Andaba en mudanza Más que nada Andaba en mudanza Y por eso ya no Ya no pude aprender Pero hemos guantado Mi chatito Me dijeron Creo que te pasé Congregation Si mal no me equivoco Y si es así Felicidades Mi chatito No, ya Ya perdí habilidad Mi chatito Ya perdí habilidad Soy malardo A ver un Slaughter 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 Yo juego todos los juegos Por estudiar ¿Cómo? ¿Cómo? Geometría Bienvenido ¿Cómo estás por este nivel? A ver un Slaughter A ver un Slaughter Y su copino Bienvenido A ver un Slaughter ¿Cómo estás? Buenas Lockets Bienvenido ¿Cómo estás hermanito? ¿Cómo estás hermosa esta noche? A ver Ahí va Eh Dos de su aperro Con todo y un boing de mango Claro que sí Compañero A la orden Ahorita te caen Ese man Mucheras por el follow Bienvenido ¿Cómo estás hermosa esta noche? Ángel Bienvenido ¿Cómo estás la familia bandera? ¿Cómo les va? ¿Cuánto tiempo pro? ¿Qué tal todo? Todo bien Mi Luis ¿Cómo estás compañero? ¿Cómo estás hermosa? Es buenísima noche compañero Pasen por sus taquitos De su aperro Por su ingango Y nos han regozado ¿Por qué no dejas que un bot Lea tus comentarios Serviría para que me concentraba Más en el nivel Pero no sé Me gusta Me gusta leerlos yo Ya estoy acostumbrado a Yo leerlos Yo interactuar con ustedes Se me hace un poquito más cómodo Y no sé Me gusta más que A que esté una voz Hablándome por atrás Me siento esquizofrénico Cuando pongo el bot Entonces por eso O sea de por sí Me siento esquizofrénico Entonces por eso prefiero Pues platicar con ustedes Son y bienvenido Ronaldinho Bienvenido ¿Cómo están? Crack Buen día Igualmente Mi Diego ¿Cómo estás hermanito? Voy a enseñarle a Nexus Cómo pasarse Mi hijo Niwa Le perdí la práctica De hecho Tengo que volver a jugarlo Y muchas gracias por los otros banderas Y no es cosa tan Con los dones Está bonita Hermosa esta noche Caín Bienvenido Y llegaste justo a tiempo Mi Pablo ¿Cómo estás hermanito? ¿Cómo te va? Y Esteban Bienvenido 14 mil likes Mucho gracias bandera Pero bueno A ver si puedo llevar Los 20 mil likes bandera Se los agradecería de corazón Muchísimo ¿Cómo has estado crack? Muy bien ¿Y tu compañero? ¿No llevas pasado a este? Sí ya lo pasé Pero me lo pidieron Dije bueno Vamos a darle Un igual nemesis Niwa 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 es niwa Es un amor odio Es como una relación tóxica Lo amas Pero te hace daño Revive Furrito Furrito anda por acá Andaba por acá Muchas gracias Milaneso y Osvaldo Por los solos Bienvenidos a hermanos ¿Cuál es donde está Bonita hermosa esta noche? Nexus Es uno de los mejores O se está convirtiendo En uno de los mejores jugadores De habla hispana Si mal no me equivoco Para mí Ya es de los mejores Nexus Bueno Sí De los mejores De habla hispana Yo creo que sí Hace mucho no me parecía Es que había pasado Andaba en mudanza De hecho no había aprendido Y David Bienvenido hermano Ha estado muy bien Perro Te mando un saludo Un abrazo Bien Te quito De su aperro Hermano ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? O sea de su aperro Barras Pero Claro que sí Vamos a ver Barras mi perro Mi perro insano Te mando un saludo Un abrazo Y un boi de mango Mejor Porque eso de Tequito de su aperro Sería medio Caníbal Vamos a ver La próxima persona Que se meta al directo Y nos hacemos un 50 En el nivel banda Una persona más Que se una al directo Vamos a ver No no es cierto banda Vamos a ver Oye que pasó Muchas gracias Muchas gracias por la receta Hermano Te les cuento Mucho Soy un pelotudo Hermano ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Tres meses? Yo creo que un mes y medio Mes y medio Más o menos En geometría El nivel es difícil 2-3 La verdad Don Cristancho ¿Cómo está hermanito? ¿Cómo está Esta bonita Esta noche? ¿Crees que me lo puedo pasar En teléfono? Sí En teléfono es pasable Red Tryhard Muchas gracias Palardo Por los 2 G's Hermanito Y Papure Por la Rosita Hermano Joseph Por la Rosita Y Diego Por las 4 Rositas Hermano Los juegos Chupero Bueno Juegos desde hace 10 años No seguidos O sea Pone tú que Hubo una época En la que Un año no jugué Pero El juego lo comencé Hace 10 años Casi recién que salió Un par de meses después Me lo encontré En la Google En Google Play Y Me lo instalé Y ya no sé Aquí 10 años después Va Trataré Bro Una pregunta Mi compañero A Spywood Neliel Nos lo acabamos de pasar La primera hace ratito Mi nivel favorito Este nivel es muy god Natan Bienvenido ¿Cómo estás? Nantendo Podemos pasarnos Nantendo Yo creo Pásate Ratic Me suena mucho Ratic El nivel se llama Tarkodisi Andaba en mudanza No había podido aprender Lalo Bienvenido Hermano ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero estaremos de vuelta ¿Cómo que no? ¿Cómo se pasan las duales de Butiti? ¿De cuál Butiti? ¿De el 2 o el 3? Y papu Mucheres Por la patita Hermano Te les he acordado mucho Pero bueno Juega En teléfono Me lo paso Creo que juega en celda ¿What? Red World nos lo pasamos Efectivamente nos pasamos El buen Red World Y muchas gracias Por las 2 rositas Nico Les he acordado mucho Hermano Pero bueno Juega en Nintendo Ahorita La voz En Nintendo Hermano Mira Quiero llegar mínimo A las duales Ahí sería feliz Mi próximo stream Va a ser Quantum Processing Yo creo Scott Muchas gracias Por las 12 patitas Hermano Te las he acordado Yo pero bueno Vamos a ver Muchas gracias Por el follow Hermanito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a una cosa Vamos a ver Mira yo llegando Ni siquiera a las duales Al lujo estoy feliz Concuerdo ¿Qué hemos tenido? Tengo un Razer Viper Ultimate hermanito Se te extrañó George Lunita Bienvenida ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bonita? ¿Hermosa? ¿Estás contenta de noche? Yo también lo extrañé Yo también lo extrañé Estar por acá Pero hemos vuelto Nico Como quieres Por el Cisne Papila hermano Pero bueno Y pa puré Por el Gigi Los govecho hermano Pero bueno ¿Y cómo ha estado Lunita? ¿Cómo te ha ido? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te ha ido? ¿Nantendo? Una noticia Que me pasó Cuéntame compañero Vamos a darle a Nintendo Vamos a darle a Nintendo pasar, pero no lo tengo nada practicado. Tendré practicado máximo el primer 8%, yo creo. El próximo following nos lo pasamos en menos de tres intentos, banda. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Pero ya, he vuelto, bandera. Ahora sí les prometo que haré directos diarios, bandera. Ya me mudé y ya andamos aquí. En la nueva casita 2.0 Gaming. ¿Cómo es que no? Botiquidos, ¿le haces un botiquidos? Ahorita le haces un botiquidos. Muchas gracias por los solos de Anderbis. Por eso no está bonita, hermosa, estabilísima. Pasen por sus taquitos de su guaperro por su entero y no te vas a dar cosas. Ya, esa es la casita definitiva. Yo creo. Espero. Esperemos. Mira, con que me dure dos meses, soy feliz. Tengo 63 en Hyper Sonic. Es bueno, eh. En Hyper Sonic es bastante bueno, hermano. Vamos a ver. Bueno, ya no es por los solos de Anderbis. No se lo voy a pasar. Por eso no está bonita, hermosa, estuja feliz. ¿Qué onda? Haz me wing otra vez. Haz me wing. No me acuerdo cómo hace el me wing. Ahorita hacemos me wing. Ahorita que nos lo pasamos. Al pasar yo le hacemos me wing. Te juro. ¿Qué? ¿Perdiste? Me mandó por abajo, ¿no? Buenas, soy Chimulo. Claro que me creo de ti, Chimulo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va a estar bonita esta noche? ¿Soy yo o el portal me salí invertido en esa flechita? Enrique, muchas gracias por el forum. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va a estar bonita, hermosa, gente? Feliz de noche, compañero. Banderas, si me pudieran seguir en mi canal de YouTube, se los agradecería de corazón muchísimo, banda. ¿Cómo que no? Me pasé future en su lado. Chiquito, felicidades, hermano. Win, Winnie Pooh. Ahorita le damos a Moonlight, hermano. Claro que sí. ¿Y cómo estás? Muy bien, mi joerito. ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo te va a estar bonita, hermosa esta noche? Haz el me wing. Ahorita que nos lo pasamos, hago me wing. En el intento... En el intento. Se invirtió, ¿verdad? Sí, se invirtió. En YouTube me llamo GeorgestileGamerBandera. Para el que guste, si algún mod me puede echar la mano, lo agradecería de corazón muchísimo. Vamos a ver. Yo no llego al 6, yo tampoco, viejón. A duras penas llego al 5%. Ay, muchas gracias, hermanito. Adale, lo esco con su hermanito, pero bueno. Para el que guste, mi compañero y moderador, Adale. Está poniendo mi canal de YouTube Bandera, para el que guste, como que no. Vamos a ver. Y echenme la mano, bandita, a ver si podemos llegar a los 20.000 likes, bandera. Se los agradecería de corazón muchísimo, como que no. Vamos a ver, bandera. Yatagrazo. Me encantaría pasarme Yatagrazo, eh. La verdad. Lo tengo como meta en la vida, pasarme Yatagrazo. 20.000 likes, pero bueno. A ver si me llegan, entonces, a los 30.000 likes, bandera. Se los agradecería de corazón mucho, manda, como que no. Muchas gracias, XD, por el polio. Bienvenido hermanos 2. Yo te extrañaba, ahorita ando bien estresado y me alegras el día. No, hombre, me alegra mucho, hermanito. Que ahora sí que haya podido alegrar tu día y nada. Yo también te extrañé, hermano. Yo también los extraño mucho, anda. Y muchas gracias por las turros, hermano. Y Nico, de nuevo, muchas gracias por el cisne, hermanito. Te lo esco, corazón mucho. Ok, ahora sí. Ahora sí, hermano, vamos a ver. Spamear, spamear like, me echará. En mi sub, me pongo yo, no, pero bueno. El próximo foro. Y nos pasamos este nivel del Diablo, anda. Tengo un Razer Viper Ultimate, de nuevo. Yo te quiero mucho, Tilín. Yo también te quiero, güey. Güey, ¿por qué me pasa esto a mí, güey? No entiendo. Yo ya no sé si llorar. A ver. Tengo miedo, ¿eh? Vamos a ver. Amo el fondo de pantalla. Ok. Sí, está bonita. Uf, ok, ok, ok. Pensé que me iba a petatear ahí, ¿eh? ¿Qué pasó? No tengo idea. Muchas gracias por los solos, bander. Bienvenidos a ver, por los solos, está bonita. R, músicos, también se me han hecho bander. Pasan por los textos, entonces, guapero, por fin, ya me voy a encontrar cosas. Ok, qué bueno eres en general. Ya quisiera, me tocó que no conseguí, no viajando y yo me trae a... ¿Ya ves cómo sí se puede viajar? Solamente tienen que usar sus habilidades para... ¡Cállate! Por ser el tonto, güey, la verdad, ¿eh? Ahí sí, mira, me lo gané, me lo gané por tonto. Mi hardest es B, B es muy bueno. Mira, por decir, por... Yo voy a decir una tremenda estupidez y por eso, hermano. Me lo gané. La verdad, me lo busqué, me lo busqué. ¿Para qué se los niego, banda? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a jugar en igual. Habilidades muy servilladas. Nintendo 1400 intentos hoy en celular. Esto va bastante bien, hermano, ¿cómo es que no? Repítelo, por favor. Ahorita le volvemos a dar, ahorita le volvemos a dar, ¿cómo es que no? Mira mi perfil en GD. Ah, ahorita lo veo, hermanito, ¿cómo es que no? Vamos a darle algo para descansar. Y de ahí nos vamos con Quantum Processing y continuamos con los niveles, banda. Algo de chill, banda, algo de chill. Alto fondo, ¿verdad, hermanito? Me lo hizo mi amigo Sergio de Bandera, pal que gusta. Igualmente hace comisiones de fondos de pantalla de bandera, pal que gusta. Ok, a ver, para descansar, está bien. Muchas gracias por la sub en YouTube, hermanito. Con eso se descansa, lo hice tan duro. Buenas, Pablo, ¿cómo estás, hermanito? El próximo follow y le hacemos revita a Neewa. Imagínense. El próximo follow y le hacemos un revita a un extreme demon. Furro, banda, ¿cómo que no? ¿Qué sientes cuando tus publicaciones llegan a 170? Empieza a doler un poco el pecho, la verdad, ¿eh? Siendo todo honesto. Si se pasa a Neewa me rapo. Me agrada la idea. Muchas gracias por los follow y le hacemos un revita a Neewa, ¿cómo están? Pues les va a estar bonita, hermosa y establece una chica bandera. Pasen por sus techos, entonces suba perro, por sus amigos y le hacemos un revita a Neewa, ¿cómo están? Chibra, ¿cómo están? Buenas madrugadas, bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Y el remake, creo que no me corren la pregunta ahora, pero no sé. ¿Me saludas, bro? Te mando un saludo en un recién tequito de suba perro, mi vieja, ¿cómo estás, hermanito? ¿Cómo están? Está bonita, hermosa y establece una chica bandera. Windy Landscape es muy bueno. Ya, bueno, bueno, dale, compañero. Vamos a ver. Vamos a darle, a ver, ¿a qué nivel le damos? Solo un par de intentos, porfa. ¿A qué nivel, a qué nivel? Pero no, por favor. ¡Eh, muchas gracias por el foro en YouTube, hermanito! Te los gozones mucho, bro. Bueno, Moonlight. ¿Butiti? Vamos a darle a la butiti. Moonlight le da el rato para descansar. Ya cuando estemos a punto del, al borde del infarto le damos a Moonlight. ¿Qué te parece? Moonlight es un nivel muy bonito, la verdad, ¿eh? Windy Landscape, ahorita le damos a hermano Cueck, ¿qué no? The Lost Existence. Me encanta The Lost Existence. Además, el video que nos pasamos de igual tres veces, tenemos el video de... Bueno, pronto subiremos el video de Red Wall, yo creo que ya mañana. Tenemos The Lost Existence. Bloodbar. Aku. Tanatofobia. Gunzinga. Corridor. Y más niveles a Bandera Palm, que guste, ¿cómo es que no, no? Y muchas gracias por los solo bandera minutos. Bueno, está bonita, hermosa, el tablista, no te lo paso. Por lo tanto, aquí te lo pasaste, fue muy guapo, la verdad, ¿eh? De Yandere lo voy a practicar. ¿Cuántas subs tienes en YouTube? Eh, somos creo que dos mil personas en YouTube. Dos mil doscientos. La familia de todo, ¿eh? Y muchas gracias por los solo bandera minutos bastante. Les mando esta bonita, hermosa, tablista, mancha bandera. A ver si pueden llegar en este año a los... No sé, a los cinco, que amaría mucha ilusión, la verdad, ¿eh? La música de botita es muy badra, ¿eh? Pam, param, param, param. Debería de hacer el revit con monedas. Uso un Razer Viper Ultimate y Panda, bienvenido. Pandita, ¿cómo estás, hermano? Como tenés la bonita, hermosa, te habrías un hecho colegio. El próximo. Ay, Dios mío. ¿Por qué me saca del juego? ¿Por qué me saca del juego? No entiendo. Yo Metriash me odia. Ya lo entendí. Tremendos indirectos gustando el juego para que... Salga a ser, amigos, empece a estar aquí. Veinticuatro, siguiente. Vamos a ver. No, mejor metemos. Ay, Dios mío. Creo que ya sabré cómo me hicieron. Amigos, me tienen encadenado a la silla y no me dejan salir de la casa. Quiero... Ay, esta parte como la odio, viejo. Pá, gdzieś. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, 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 no. Me pase la parte que me costaba, no, me voy a ventar de la ventana, anda, ya está, me acabo de pasar lo que me costaba, me pase la, no, viejo, tratar de estar muy activo, muchas red minimas, ir y los he, no, hombre, Tú no te preocupes, cuando puedas aquí andaremos, compañero ¿Cómo de que no? Don't hold anything bad ¿Qué? Muchas gracias por los solos bander Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cuál es esta bonita, hermosa, esta bellísima noche, bandera? Estuvo bien el intento, la verdad, ¿eh? Estuvo bien, estuvo bien Perdón, forever Lo tengo en mi canal de YouTube también Por si gustas hablar de un momento ¿Cómo que no? ¿Qué pro, muchas gracias, mi doctor? No, 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 pero bueno Eh, baneen por usar tu texture pack Que yo sepa, no Pero tendría que hablarlo con cerca No sabría decirte, ¿eh? Pa, por eso soy nuevo Bienvenido a mi papura Llevo 10 años jugando, yo creo, ¿eh? Cuando estaba pasando el subsonic ¿El subsonic? Creo que ese era William, ¿no? Me tengo que ir descansadona Que andaré por al ratito, hermanito Y si no, prenda directos diarios A partir de las 5 horas en México, bandera ¿Cómo que no? Y muchas gracias por los solos bandera A ver si podemos pasarnos quantum processing Quiero pasarme un extreme O sea, hoy me quiero pasar un extreme Hoy tengo ganas Se quiere mucho, bro Igualmente, mi doctor ¿Cómo que no? Pasándome un nivel voy a ser feliz Un extreme Más bien Rolo, bienvenido hermano ¿Se apaga la cámara en YouTube? No me digas Ah, si se apaga porque No sé por qué tengo problemas con mi cámara Mi cámara es discapacitada Una disculpa Qué tranquilo día, ¿no? Sí, todo tranquilo, la verdad, ¿eh? No te lo voy a negar Mi harddance es Sonic Wave Le tengo que hacer revit Debo el revit a Sonic Wave A ver Ok Ok Nos lo pasamos hoy, banda Ya está Decidido Me va a dar algo, güey, te lo juro Porque el corazón es 170, bro No, ¿cuál es 170? ¿101? ¿101? George, y eso que no hacías directo Estuve en lanza, viejo Pero ya hemos llegado a la nueva casita Pronto terminaré el setup Y se armará, se armará banda Les mostraré Se hará House Room Tour 84 2094, onda Claro que sí ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo tenés esta bonita hermosa Esta bellísima noche? Vamos a ver Este nivel me da ansiedad A mí también, hermano La verdad, ¿eh? A mí también me da ansiedad Este nivel El prop Muchas gracias por el Ferro Bienvenido en la familia ¿Cómo estás? ¿Cómo les van esta bonita hermosa Esta noche? Kaz, bienvenido Y Twitch, bienvenidos ¿Cómo están? Te extrañaba igualmente Igualmente, compañero Extrañaba mucho ser directo Anda, no se lo denegó ¿Cómo están, muchacho? Ahí luego Muy bien, muy bien Todo muy bien Todo tranquilo ¿Y tú cómo estás? Zodiac Todavía no Yo creo que por el tiempo Que dejé de jugar Dejé de practicar Zodiac Mira, tendría practicado A lo mejor el primer 40% de Zodiac Necesito practicar el resto Pero probablemente este año caiga Yo creo que este año caiga ¿Qué me recomiendas Para pasarme en IWA? Practica muerte Practica muerte Pero practícalo por secciones ¿Ya ves que hay como varios drops? Practícalo por drop Memorízate un drop Y luego ve con el siguiente Y así poco a poco Es lo que te puedo recomendar Ultraviolence Me peta la PC La violencia última Me peta la computadora De Yandera lo cuare Hoy lo jugamos Creo que es Corpse y Carice El que se va a pasar De Yandera Si mal no me equivoco Una versión mejorada De Blast Pro Mejorada Dos, tres, viejo La verdad Me gusta el nivel Pero Te diré Me va a causar una hernia Este nivel Muchachos por el Por los tres taquitos Pero bueno Yare hermanita Te lo es que corres Pero bueno Muchachos por los dos Yandera Pasen por sus taquitos De Swapper Por sus oídos Y no es otra cosa Oye hermano Estoy perdiendo en partes Muy pelotudas Muchachos por las 17 Digo Si por las 17 Rosita hermano Te lo es como yo Pero bueno Bro Pura PB Ahorita jugamos PB Hermano ¿Cómo que no? Hola Bulbo Después de mucho Bienvenido Enrique ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Windy Ahorita le damos un Windy Ahorita le damos un Windy Landscape Mira vamos a hacernos un 31% Y nos vamos con Windy Nada más para ir mejorando De a poquitos No necesariamente Nos lo tenemos que pasar de una Solamente De poquito en poquito Y muchas gracias por los Los banderos Y nos salvemos ¿Cómo están? Y muchas gracias por las dos Rositas ¿Tu gatita bro? Ahí anda mi gatita Por ahí anda caminando La camita tiene que llegar Ya en estos días Siento que me estafó Me estafó Amazon No ha llegado Pero ya pronto Ya pronto Tendremos La casita del gatito Con las personas Que donaron Una rosita Y Axel Tiago Mister León Muchas gracias por los suelos Bienvenidos ¿Cómo están? ¿Cuál es donde está Unita hermosa Suerte feliz ¿Se han hecho? Ya el de mi pequeño ojito Ya nos lo pasamos Mi pequeño ojito Epiléptico Ya nos lo pasamos Vamos a ver Muchas gracias Leo Y Yoca por los suelos Bienvenidos a la familia ¿Cómo están? Bandera A ver si puedo llegar A los 40 mil likes Bandita Échenme la mano Ándalo Esa iré corazón muchísimo ¿Cómo de que no? Después de jugar Blood Ahorita le damos un Blood ¿Cómo de que no? Voy a quedar traumado Con la canción esta ¿Conocen algún Mashup bueno De la canción? ¿Me recuerdas El pollito Claro que te recuerdo Hermano ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te han hecho Esta hermosa Esta visión ¿Cómo he hecho Comaño? Un verdadero jugador De GD Esto no A mí me da algo Claro que te recuerdo Compañero Claro que te recuerdo ¿Cómo te recuerdo? Me va a dar un infarto Leo Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero eso se me va No te preocupes No te preocupes Mira lo que es el principio Minimo ya lo tenemos Memorizado Ya no se ha largo Muchas gracias por la patita Tavo No es como yo Hermano Pero bueno ¿Cómo estás? Oye No puedo creer Que haya perdido Dos veces ahí Me gusta ver Tus largos En mi ruso No es como yo Hermano Pero bueno Te parece Adwin Yo Soy su hermano Gemelo No sé cómo la gente No se ha dado cuenta Antes que soy El hermano gemelo De la roca Es que no lo puedo creer No puedo creer Que no se habían dado cuenta Si somos Somos idénticos Hermano Somos la copia Soy el clon Idéntico De la roca Hermano No sé cómo Nadie se había dado cuenta Antes Increíble ¿Cómo se llama la canción? Es la de Blast Processing No sabré decirte bien Eh Muchores Por las 36 patitas Hermano Te lo he hecho Pero bueno Vamos a ver ¿De qué país eres? ¿De qué país piensas Que soy hermanito? Cuéntame ¿De qué país piensas Que soy? Dificultad Extreme Demon Va bien Bien Pues hermanito Como te ves Bonita Hermosa Esta noche Y los que sepan Pura respuesta Errónea Bandera ¿Cómo que no? Muchísimas gracias por el follow Eres mexicano Parezco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Suena que eres de Guatemala Yo ya me lo pasé ¿De Guatemala? ¿No me lo pasé? ¿Mexicano? Ojalá Ser reen mexicano Sería muy bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué? ¿Por qué no habías hecho live? ¿Estaba en Blanca? No había podido aprender Volviste guacho Efectivamente ¿Sos chino? Efectivamente Mi nacionalidad es china Yo hablo ching ching chong Efectivamente No es cierto Puro coto Sí, soy mexicano Argentino No, argentino no soy Me gusta mucho el acento argentino Pero no ¿De qué parte de México eres? ¿De qué parte piensas que soy? A ver Efectivamente Soy Soy de Afganistán Vamos a ver El más guapo del mundo Ya quisiera ¿Sé de México? Efectivamente Efectivamente ¿Cómo andas muy bien Y tu hermanito? Y muchas gracias por los follow Y tabo por el taco hermanito Qué delicia Te lo agradezco con mucho Pero bueno Bro ¿Eres de Andorra? Ya quisiera de Chile No, no soy de Chile Mi pareja es de Chile La patrona es de Chile ¿Del Salvador? No, tampoco soy de El Salvador Muchas gracias por los follow Bandera ¿No es como están? Sí, soy de la Ciudad de México Efectivamente ¿Dónde estás transmitiendo? En YouTube También estamos en Tutube ¿Me tengo que ir? Dale, dale Emilio Buena suerte en tu partido Compañero ¿Eres de mi casa, bro? Efectivamente Efectivamente Soy ruso Hablo vodka Increíble Vamos a ver Voy a terminar en un psiquiátrico Con esto, te lo juro ¿Podemos ser amnicos? Claro que sí Compañero Claro que sí Vamos a ver Oye, una pregunta Cuéntame ¿Cuál es tu pregunta? Compañero El nivel se llama Blast Processing No es cierto, perdón Quantum Processing Ya no voy ni a comentarlo Ya Ya llegó a un punto En el que me voy a poner a llorar En mis tiempos Blast Processing Era Era muy difícil Blast Processing en su momento La coin Creo que era imposible ¿Tienes 21 años? No, ya tengo 21 años Compañero ¿Estás respirando oxígeno? No, yo respiro Dióxido de carbono Si estás vivo Mándame un saludo Te mando un saludo Ahora sí Soa perro Mientras no cuesta Si Blast Muchas gracias Por las 5 rocitas Hermano Te lo supo Pero bueno Yo hago la foto Efectivamente Yo me alimento De los rayos El sol y agüitas No como más Windy ahorita le vamos a Windy De hecho Windy Landscape también lo tenemos En mi canal de Youtube hermanito por si gustas Estas jugando un juego para jugar efectivamente Siempre doy click ahí no puede ser Los bienvenidos a los buenos hermanitos Día 23 video no me cu Tengo que practicarlo What the fuck try hard no me Que hemos tiene Tengo un Razer Viper Ultimate ¿Juegas Free Fire? El Free Fire no le doy Soy más de geometría La verdad Se me pagan los abifos Prueba What the fuck Ahorita lo podemos terminar Necesito la música Sin música no puede ser Ay me duele el brazo ¿Y el cable? ¿Y el cable? Oye un cable blanco No 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 es blanco Viejo acabo de perder el cable de los audífonos No lo puedo creer Acabo Mañana tengo pruebas parciales Estudia hermanito Estudia Y yo sé que vas a poder pasar tu examen hermanito Yo lo sé A ver pruebas parciales Supongo ese examen ¿Y el cable? Ahora vamos a poner este Banda Perdí mi cable Increíble Muy bien Este Me saludas Papu misterioso Te mando un saludo Un abrazo Un tequito Es suaperro Mi texturpaque es personalizado Me lo hizo un amigo mío Pero por si gustas el tuyo Personalizado y propio Solamente tienes que Meterte a mi canal de YouTube Y en la descripción de cualquiera de mis videos Está el formulario Para que puedas Sí Está el formulario Para que puedas Este Te dio un lagacito Sí me dio un lagazo mental Tavo muy ya Es por el calcetín No es go Yo no Pero bueno Vamos a ver ¿Tienes canal en el naranja? Efectivamente Para el que guste Está el link en mi Twitter Como Arroba XXL George Te lo ando Vamos a ver Vamos a ver ¿Me vendes un toque de suaperro? Claro que sí, compañero Me llamo en Twitter Y en Instagram Arroba Lechorstealonda Para el que guste Muchas gracias Por los pueblos banderas Bienvenidos que están Por los pueblos banderas Bienvenidos que están Bienvenidos que están Pasen por sus taquitos de suaperro Por sus wings de bango Bienvenidos que están Ok Ya tengo música Pero yo tengo que practicarlo ¿Eh? Pero yo tengo que practicarlo Me voy a practicarlo Que caso no te haya el patrón Muchas gracias Muchas gracias Vamos a ver Bandita Bloodman ya me lo he usado No heito Especialmente El video De cuando nos lo pasamos Está en mi canal de YouTube Por si gustas Vamos a ver Pásate por favor Hace mucho que no te veo bro No había perdido el stream No había podido prender Estaba en mudanza Básicamente La mudanza me quitó mucho tiempo Es millonario De puro que ya quisiera Juega algo nuevo ¿Qué quieres que juega hermanito? Tú dime A ver Vamos a darle a Windy Landscape Que me lo pidieron como 40 Minutos seguidos Vamos a ver Plataformas No Fíjate Jugué dos Creo Se parece a Quevedo Quédate Vamos a ver De Yandere bro ¿Qué quieres que juega hermanito? A ver Ok, Butiti3 no puedo dar hermano, y muchas gracias por el following, ¿no? ¿Cómo estás? 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 Y muchas gracias por el follow, ¿cómo estás? Vamos a ver. En tiempos de la 2.0, efectivamente. Antes de la 2.2. Muchas gracias por el follow, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos jugando el buen Windy Landscape.Cómo de que no. Muy bien, vamos a ver ¿Por qué eso no es extreme? No, no es extreme, no es extreme En Butitio nos acabamos de hacer 80 igualmente, eh Nos acabamos de hacer 80 Miku Miku lo practicará después ¿Quién es Windy? ¿Y por qué su apellido es Landscape? Buena pregunta, no sé ¿Me hace unos tacos de lengua sin tacos? Claro, sí, compañero Ahorita te cae Vamos a ver Había un extreme que creo que nunca me pasé Nos pasamos Forsaken Neon Pero, ¿quién me dijo que ya era pasable Forsaken Neon? No me acuerdo Eres bueno, muchachar Hermanito, te lo he hecho, pero bueno Hubo una persona que me dijo que Forsaken Neon ya era pasable ¿Es cierto o me timaron? Pregunta seria No, ya no es pasable No, ya no es pasable No, ya no es pasable Me quiero pasar por saque de neón Pero la bolita estaba bugeada en su momento ¿Alguien se acuerda de este nivel siquiera? ¿O soy viejo? Vamos a ver ¿Cómo se pasa eso? Ah amigo Ok No se te entiende por donde hablas rápido Pero una disculpame Kat ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo regalame diamantes para Music Hack ¿Cuánto eran? Le bajaron ¿No? Porque antes costaba 100 mil orbes o 10 mil diamantes Contenido random bienvenido Muchísimas gracias por el G hermanito ¿Cómo estás? Conten esta bonita Hermosa que te felicito Pasa por tu tequito De su a perro Por tu binango ¿No? ¿Cómo estás? Nunca me pasé O sea me siento muy pelotudo Tengo bloodbath pero no por saque de neón Una pregunta pero no me ignores Y respondes Claro que sí compañero Te amo yo también Te quiero compañero Muchas gracias por los suelos Vamos a pasarnos por saque de neón Vamos a ver Si era por ahí Si era por ahí ¿No? No sé cómo se pasa por saque de neón ¿Soy yo o de verdad está bogeada esa parte? Soy yo ¿No? Si se puede pasar Dale en el centro Dale justo en el centro Pásate el del ojo Ya me lo pasé hermanito Bro Eso es buenísimo Muchísimas mis chifras Pero bueno ¿Por qué a mí no me lea una Es culpa mi zo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De nueve mil lo bajaron a dos mil Que asco me da Robtop Y no me regresó mis diamantes Me siento estafado Y muchas gracias por el collar hermanito Te agradezco con su machu Pero bueno Ay bueno mi cerebro Buenas noches mis ac ¿Cómo estás compañero? ¿Cómo te va? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives ese día? Efectivamente ese día Juega WTF Ahorita lo justo hermano ¿Cómo tienes esa cinemática de Geometry Ash? ¿O es otro Geometry Ash? Es el Geometry Ash normal Pero le metí un Texture Pack O sea el Texture Pack Cambia No cambia la jugabilidad del juego Lo único que hace es Cambiar lo estético En este caso Por eso tengo pues mi cubito Tengo mis colores Y eso se manda a hacer Bueno Yo lo mandé a hacer con mi compañero Con mi hermanito Sergede Y si gustas el tuyo personalizado Con tu cubito y tus colores Puedes comisionarle a mi buen Serk Que está en mi canal de YouTube En la descripción Ahí están los links Por si gustas el tuyo hermanito ¿En celular se puede? Creo que en celular sí se puede Creo que sí Te juro por Dios que lo de en el centro Es que en el centro En YouTube me llamo El George El hermanito Por si gustas Gracias hermano Abrazos El cubo creo que es con Cuatro Demons Es el cubito de Miji ¿Cómo se pasa esto? Por favor Si alguien me podía decir Me va a dar un infarto Bro una pregunta Cuéntame 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 Cuánto tiempo George ¿Cómo estás? Muy bien Compañeros ¿Cómo estás? ¿Cómo tenés esta bonita? Hermosa Suculenta Y bellísima Noche como yo La tercera R Es el timing medio O sea No entiendo las primeras tres No entiendo las primeras Hazme eso En el intento normal Y me va a dar ¿Quién tú en uno? Tengo que pasarlo No por favor ¿Quién perdió ahí? Estoy seguro que una persona Perdió ahí Si pasa viejo Vamos a ver Vamos a pasar A este nivel ¿Qué pasó? ¿Por qué tu nave No tiene el moño? Yo no soy Gross Viejo Gross es el que tiene moño En su navecita Gross es el que tiene Moño en su nave Nintendo Ahorita le vamos a Nintendo hermano ¿Puede que no? Ah pero es el Gross Mi Gaspar Es el Gross El Gross usa mi nave Pero en color amarillo Me tengo que ir Descansa Sus mucheras Para estar aquí Compañero Y Julio Te mando un saludo Un abrazo Un taquito Eso es su aperro ¿No lo que estás? ¿Cómo te va? Espero verte por acá Después prendo Directos diarios Para el que guste bandera A partir de las 5 En Nintendo Ahorita le vamos a un Nintendo Hermano Juega Zodiac Hoy toca madera Efectivamente Mi edad José Andaba por acá Si mal no me equivoco Future Ahorita le vamos a un Future Funga hermano Zodiac Si quiero pasarlo Pero tengo que practicarlo Más aún Vamos a ver Me siento inútil Tengo Bloodbath Tengo Niwa Tengo Kata Y no tengo Forza que Neon Vamos a ver Red Wall Ya nos lo pasamos También hermanito El nivel se llama Forza que Neon Es un nivel Antiguo Este nivel es más antiguo Que el mismísimo Rocktop Es legendario No entiendo lo jugará El ratito Hermano por favor Pero deja de spamérmelo Secret ahorita le damos hermano Yo ese me lo pasé Yo todavía no me lo paso He querido pasármelo Ese muchísimo tiempo Y no he podido Hermanito No se preocupen Que todos los niveles Los jugaremos Nada más tenganme paciencia Ah no Muchas gracias Pensé que hubiese ido a dar Retray Retray es imposible hermanito Ya te encontré en directo Bienvenido hermano ¿Cómo estás? Y muchas gracias por el polo Bienvenido hermanito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nunca lo he visto enojar Si quiero ser como él De calmado A ver Si me ha llegado a enojar ¿Para qué? Si te soy honesto Sí ¿Tú crees que podrías pasarte? Yo no lo conozco Muchas gracias por los ojos Los bandas Bienvenido hermanos ¿Cómo están? Con los bandas Está bonita Hermosa Si me pudieran echar la mano Para los likes Se los agradecería De corazón muchísimo ¿Cómo que no? Soy yo Los clics hay que darlos Sumamente fuertes No puedo andar muy activo Pero Ah muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Pero yo no lo conozco Cédulos Ahorita lo puedo hacer ¿Cómo que no? Es un extreme Que 255 Nada Ni de pedo No 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 Alguien normal Sí Es que no había podido aprender Directo Pero hemos vueltado ¿Cómo que no? Y es más El próximo follow Y Nos hacemos new best ¿Cómo que no? ¿Nos puedes mostrar tu mouse? Claro que sí compañero Este es mi mouse Es un razorbite Es inalámbrico Nada más que yo lo tengo conectado Por comodidad Ahí está Este es mi mouse Básicamente Pero por comodidad Lo tengo conectado Muchas gracias por los Los andermes ¿Cómo les van a estar Bonita? ¿Cómo les van a estar Esta noche? Ya estoy prendiendo Diario Mi buen cover Ya andaremos por acá Diario Bloqueando extreme demos Es más En esta semana Nos pasaremos dos extreme demos Te imaginas ¿Cómo les van a estar No me hagas esto Cincuenta No Perdón No Ok Mira Casi no hacemos new best Ok No sé cómo me pasa eso Pero bueno Muchas gracias por el foro nuevo Y yo como sabes Como te les voy a estar Más que te les he hecho Bueno Pasa por tu Te quito de su O perro Por tu Y no Y no No cosas Espante A la patrona Que loco Activa tu ultra Hay que activar El ultra Instinto Anda No 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 voy a decir nada Directamente no Copen mi casa Si pasa Si pasa Eh Muestra el teclado ¿Quieren que les muestre El setup? Les muestro el setup Más o menos Lo tengo hecho Un poquito Desastre Pero Quieren ver el setup Gaming Todavía no lo termino De arreglar Pero Y muchachos Por los buenos Van a ver ¿Cómo están? Por los buenos Está bonita Hermosa Si llegamos A los 50 mil Likes Muestro el setup Gaming Si llegamos A los 55 Es que ya casi Llegamos A los 50 55 mil Likes Y muestro El setup Gaming 2.083911 ¿Cómo que no? Vamos a ver Cuando lo abraza A ver Me paré Me corriendo A esconder ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Mi teléfono va a petar, hermano. Este es el setup, más o menos. O sea, ahí está... Ahí los tengo ustedes, pero no sé por qué se peta. O sea, directamente, boom, apaga y se prende. Aquí ya están ustedes. Ahí está Sarwens. Ahí. Ahí está Sarwens. Vamos a ver. Este es mi teclado. Ese es mi mousepad. Ese es, este... La cosa esa del micrófono. Un stream deck por ahí. El tutube. El chat que se me olvida leer. ¿Cómo estás, mi Cris? Eh... Geometry Dash. Básicamente, la PC. La ciudad. Y un carrito. Básicamente. Soy muy fan de los Legos. Me volví a dictar esas madres. Y básicamente. ¿Cómo de que no? Eh... Básicamente. Ese es el setup Gaming 2.0 23. ¿Dónde estás? ¿Qué es de día? Soy mexicano, hermano. Bueno, de día de día a seis y media de la tarde. Vamos a ver. Ahí está. ¡Patrón! ¡Qué milagro! ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo tenés esta bonita hermosa esta noche? ¡Muchas gracias por los Full of Thunder! ¿Cómo están? Eh... Lo... Me veo de fondo en los comentarios. ¿Y cómo están mis Sarwens? ¿Cuánto tiempo? Oye, hermanito, y eso de tu proyecto se ve muy god, eh. Suena muy god tu proyecto, mis Sarwens. ¿Cómo estás, Sarwens? ¿Cómo te acompaño? No sé si sigas aquí o hayas procedido a seguir con tu vida, pero ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Golden Hour me llama mucho la atención, la verdad, eh. Sinceramente, me llama mucho la atención. Se lo voy a hacer, creo. Y me gustaría... Butiti3. Tengo que apreciar. ¡Eh, mi Chai! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo están esta bonita hermosa suerte bellísima noche, Chai? ¿Cómo estás, viejón? ¿Cómo estás? Andamos jugando Forzaquen Neon porque perdí mi habilidad. ¿Ya me voy? Eh... ¿Me estás...? No, te estoy ignorando, no te estoy ignorando, hermanito. También tenme paciencia. Hay bastantes comentarios, hermanito. Estoy esforzándome, pero claro que yo tengo... ¿Te leo, compañero? Yo te leo, compañero. ¿Cómo le pones diseño al Geometry Dash? Eh, subiré en mi canal de YouTube un tutorial próximamente, banda. Pal, que guste. En celular, creo que sí se puede. Tener texture pack en celular sí se puede. Nah, soy un pelotudo, hermano. Change of scene. ¿Pero sigue bogeado, no? ¿El change of scene o... o soy yo? Según yo estaba bogeado el... 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 el cámbiame la escena. Cacazota tiene el patrón de puro general. No, a ver, el lugar es chiquito, pero es muy bonito. Es que, banda... l... para los que hayan buscado casa o lugares para vivir en Ciudad de México sabrán que todo es carísimo. O sea, es impresionante, hermano. Casi estuve a nada de dormir en un puente con la patrona. Ahí vamos a estar jugando yo me triash a un lado del Oxxo. Soy un pelotudísimo ¿Qué pasó, mi terror? ¿Qué pasó, compañero? Cuéntame, hola, hola ¿Cómo estás, Gifón? ¿Cómo te va? ¿Qué tal estamos, mi George? Muy bien Ni vi que aquí andamos Aquí andamos, compañero Porque no, mi turno y Doc Subió a mi chico en el sugo Nivel Es el E-Trial, ¿no? ¿Triper E-Trial, creo? ¿Qué nivel jugamos, banda? A ver, lo dijo Full Dance Te extrañaba, bro Yo también te extrañaba mucho Ah, pero De hecho, el que yo iba a jugar Era por vida en Isla, ¿no? A ver, vamos a darle un intento Dejé una extrema al 77 Por flojera Uy, Nine Circles, God Ahorita le damos un 9 círculos Ahorita le damos un Nine Circles ¿Cómo es que no? ¡Emmanuel! Un saludo, hermanito ¿Cómo estás? Dejé, bellísimo, ¿no? Blood los dice Nine Circles El próximo follow Y le damos a Nine Circles, ¿no? ¿Cómo es que no? Y muchas gracias por el Quiero hermanito Te lo hago con un chupero Bueno, WTF Ahorita jugó a Firework No, ese se lo dejo a William William creo que es el que Estaba jugando Firework, ¿no? Sonic Wob Mandé nivel H Oh Los niveles H Para la plataforma Naranja ¿Cómo es que no? Muchas gracias por los listas hermano Y por los solos Bienvenidos a Andra ¿Cómo están? Porque es donde está bonita Hermosa Es que está bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De Yandere? Tengo que practicarlo De Yandere Si no lo tengo nada practicado ¿Para qué te viento? Tidal Guiñamos un Tidal Nada, la flechita Se me da muy mal hermano La verdad Lo que es el vehículo de la flechita Se me da fatal Mi hardware está Sonic Wave justamente De hecho Ok Apenas me compré El Geometry Dash Te recomiendo desinstalarlo Pero si ya lo vas a jugar Practica mucho Tienes que practicar Primero juega los niveles principales de RobTop Y ya de ahí Lánzate a los de la comunidad Los de RobTop te van a ayudar muchísimo para mejorar Es el literal tutorial explicado Ya me pasé todo el nivel Ya me pasé Dash Dash es muy guapo ¿Cómo consigues una nave? Dice 180 Jax Flores Yeah No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Saludas, Ángel. Te mando un saludo. Gracias. Un tequito de soperro. Me dije el tapio. ¿Cómo te va? ¿Por qué lo juegas con lo detail? Porque mi computadora no aguanta. No aguanta el estilo de Neutron. Entonces me va a petar si no le pongo lo bonito. Vamos a ver. Banditas, si me pudieran echar la mano para llegar a los 70,000 likes. ¿Cómo que no? Intenta uno serio a ver qué sale. Me parece bien. Hola, Tony. Bienvenido a TonCotas. Es el Geometry Dash 2.2 de Steam. Hace un perturbo. Yo te doy muchas gracias. Mi Axel. Te lo esco corazón mucho, hermano. ¿Cómo que no? Face reveal. Efectivamente. Face reveal a los 70,000. Sí, claro que sí. Me ayudaría mucho. ¡Ey, chupapi! Mucho eres por el corazón, hermano. Te lo esco corazón mucho, pero bueno. ¡Me chupapi! Muchas gracias, viejón. Te lo esco corazón muchísimo. En ese no paso el 22, por favor. Estoy ayudando a gente a subir los likes. ¿Quieres decir? Ahora sí que te lo agradece el corazón muchísimo, mi perrito. Te lo agradece el corazón mucho, viejón. Claro que sí. No es de Rupto. ¿Qué nivel no es de Rupto? ¿Yutufu? Claro que no. Es de Jonathan Heddy. Vamos a ver. Pasen por susto. Aquí tú te subo a perro por sus wings. Sean muy bienvenidos. ¿Cómo están? Por eso, Andrea, ¿cómo te encuentran? Jugando a Heddy llevo 10 años. 10 años jugando a Heddy. Banditas, si me pudieran ayudar a compartir, dejar like y... Y básicamente se los... A ver si me acuerdas a mucho, ¿verdad? Sí, yo igual tengo mi altar a Jonathan Heddy. No te lo ven a ver. 100 chiles. 100 chiles. Y llegamos al 27.38%. ¿Qué te parece? Claro que sí. Es lo que provocan los chiles. Muchachos, perritos, por el polo, hermano. Te lo he acuerdado mucho, pero bueno. Parneando a likes. Muchachos, muchachos. ¿Por qué me salí del juego? No entiendo, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Te lo juro, muchachos, muchachos. Te lo juro, muchachos, muchachos, hermanito. Te lo juro, muchachos. Y el naranja. Para el que guste mi YouTube naranja, me llamo XXL George Star. Anda, ¿cómo de que no? Ay, jugamos de todo un poco. Extreme Demon, para empezar. Cataclism, te lo recuerdo. ¡Eh! Chupapi. Chupapi. Muchachos, por los 111 chiles, hermanito. Qué delicia. Voy a escuchar el compañero. Te lo juro, por eso, muchísimo. Ojito. ¿Cuánto te dije? 27.38. Me quedé pobre onda. ¿Cómo así, mi chupapi? ¿Cómo así? No, muchas gracias, chupapi. Te lo juro, por eso, muchísimo, hermanito. De los existenciales que hay, hermanito. Bueno, si ya me puedo saber, ¿no? 11 en cataclism. Si lo practicas, te lo puedes pasar. El próximo polo. Y nos pasamos la flechita del demonio. Una persona más que se le está al directo, anda. Y nos hacemos un 50. Una sola más, maldita. ¿Cómo que no? Sí. 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 ¡Hasta la flechita del demonio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenido por ahorita a la práctica, a hacer nuestro efectivamente. Y si milagro, ya andaremos por acá, ya andaremos por acá. Prenderemos diario. Y muchas gracias Reyes por el OMX hermano, te los hago mucho, pero bueno. Y por la Rosita hermano, te los hago mucho, pero bueno. ¿Por qué ya no hacías directos? Estaba en mudanza básicamente. Básicamente la mudanza, viejo. Y muchas gracias por los 4 Gs hermanito, te los hago mucho, pero bueno. Mucho GD no es bueno, concuerdo. ¿Qué estudiaste? Estudié estudios, viejo. ¿Te imaginas? Vamos a ver. Te tardaste bro, sí, me tardé un ratillo. Es que es mudarse. Para el que quiera mudarse, mudese en otro país. En México no vale la pena, es muy difícil. Me tardé más de un mes en poder mudarme. No, es cierto, güey. Vamos a ver. México es extreme demon, hermano. Por donde lo veas, México es extreme demon. Pasaron tantas cosas desde que te fuiste, me contaron. Me contaron. Chronicle Depression no lo toco en mi vida, ¿eh? Ese sí no, ¿eh? Ese sí no, hermanito. Mira, tengo límites. A lo mejor en un futuro bastante lejano, pero de momento... Aprecio mi vida. Aprecio siquiera el dormir. No. LATAM es extreme de por sí, en efecto. No, pero hay países de LATAM que no son tan extreme. Por ejemplo... Chile no es tan extreme, Chile no es tan extreme demon. Chile es más un easy demon, yo creo. Sí, Chile es un easy demon. Chile es un easy demon. Ya todos los demás están medio jodidos. Incluyo México. A ver... A ver... De por sí, creo... A ver... Chile es medium. No, Chile sí, sí, Chile sí, sí. No... México es tu suegra demon. Efectivamente. Name the level. Mi... Me llamo... No. ¿Cuánto un processing se llama al nivel? Ecuador es extreme demon. Mira... No, a Ecuador yo lo pondría en insane. Ecuador es insane. Colombia, México, Venezuela, Cuba, Haití... Argentina yo creo que son extremes. Y Brasil. Brasil también es extreme demon. Yo diría que es insane Ecuador, la verdad, eh. Argentina final boss. Es que... Es que es muy chistoso, pero no sé si está peor Argentina que México, eh. La verdad. La verdad. Fíjense que Perú yo creo que no es tan extreme demon, eh. Yo creo que Perú sería un hard. Algunos estados top 1, otros easy demon, sí. Pero aquí en México nada más hay un estado que es easy demon. De ahí en fuera todos son extreme demon. A ver... Los que viven aquí en México. Por ejemplo. Lo que es. Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León. Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Guerrero son extreme demon, yo creo, eh. Zacatecas también es extreme demon. Aguascalientes también ya es extreme demon. Ahorita... Hard Demon de Hard the Insane yo diría Querétaro y Puebla. Insane Veracruz. Campeche es insane igual. Quintana Roo es extreme. Chiapas y Oaxaca también son extreme. Y Yucatán es el easy, yo creo. No, mira, Yucatán será medium demon, yo creo. Tampoco será tan fácil, pero... Ya después... Es como si te pasas Tidal Wave y juegas después, yo qué sé, Bloodbath. Ya no es tan complicado, ya no es tan joder. No, Morelos también está... Palnao. Hidalgo creo que no está tan mal, ¿no? Hidalgo creo que... Hidalgo y Pachuca sí será medio... Medium Demon. Hidalgo será que... También in serio. No, San Luis Potosí es. Extreme Demon 42, tu suegra 24, no me va a dar. Tu suegra. La escala no existe. La escala no cuenta, esa madre no existe. Soy un idiota. No, me estaba pasando lo que me gustaba, no lo puedo creer. Ok. San Luis Potosí es perro demon. Nada, San Luis Potosí es... Nada, ya está jodido. Es que todo lo que es norte de México está jodido. En Aguascalientes se ejecutaron... Yo dije que era extreme demon. O sea, ya dije que Aguascalientes es extreme demon. Zacatecas es extreme demon. O sea, todo lo que es el norte es extreme demon. El sur era lo que se salvaba, exceptuando Guerrero. ¿Por qué Oaxaca es extreme? No hay tanto narco en Oaxaca, pero... Pues no necesita narco, güey. Ya con los pines terremotos que tienen y maremotos y huracanes y chingaderas de esas, viejo. Y aparte quieres delincuencia, nada, pobres güeyes. Nada, la neta, no. Celaya no, Celaya está jodido, güeyo, viejo. Chiapas, Chiapas también está mal, ¿no? Según yo también hay mucho narco ahí. Culiacán dice, sí, güey. Y si demon, hambre, ni demon es Culiacán. Con todo respeto, eh. O sea, yo me da mucha pena que México esté como está. Yo amo mi país, lo amo con toda mi vida, pero... Las cosas como son. Uno no puede ir tranquilo en carretera a donde sea porque está... Ya ni siquiera es que se arriesgue sus bienes materiales, arriesga su vida. Corea del Norte es top 1. Ah, bueno, sí, Corea del Norte es top 1. Todo el atame es demon. Sí, pero por ejemplo, te digo, Chile no es... Chile sería un easy demon. Por ejemplo, Bolivia no sé qué tan demon es el agrado. Sí, güey. ¡Ay! Odio este nivel, te lo juro. Ucrania es extreme demon. No, Ucrania ya no existe. Es una broma. Banda, no se enojen conmigo. Estoy cotorreando, banda. Es puro cotorreo. Es puro cotorreo. Brasil, nada. Brasil también es extreme. Puta madre. Estoy jugando a TikTok, de verdad, ¿eh? Es puro cotorreo. En serio, es una broma. Es una broma. Apoyo a Ucrania completamente. Te van a fudir. A ver, no estoy diciendo cosas... O sea, exceptuando el chiste de Ucrania, no estoy diciendo algo que sea mentira. Realmente, y te lo digo yo, no puedo tampoco hablar mucho de lo que son otros países. Exceptuando Chile, porque ya estuve ahí. Pero, a ver, no necesitas ser un genio para darte cuenta que Venezuela está jodido. Que Cuba también está jodido. Que México, supuestamente, era el de los mejores países de Latinoamérica en su momento. Y ahorita ya es el más peligroso, yo creo. Ahí se va dando un tiro con Colombia. Y es que está muy chistoso porque uno viviendo en México no dimensiona. O sea, claro que sabe que hay mucho peligro en México, ¿no? Pero yo la otra vez hablando con una amistad colombiana. Pues yo le comenté que yo quería ir a Colombia en algún momento. Visitar, o sea, ir con la patrona y eso. Pero yo le dije, no, pero pues realmente está muy peligroso, ¿no? O sea, lo que es Colombia está muy difícil, ¿no? Y me sorprendió que me respondiera. Pero pues si México no está peor que nosotros. Eso me dio un golpe. Me dolió en el cocoro. Me dolió en mi cocorito mexicano. Pero es una triste realidad. O sea, México yo creo que ya es peor que Colombia. Surfear en Bolivia es todo bueno, me imagino. Visita a Ecuador. Ecuador creo que sí está mal, ¿no? Y por los recientes acontecimientos creo que también ahorita va para peor, ¿no? ¿Nosotros pasamos por Europa? Nosotros estuvimos en Colombia, en Perú y ya. Y ya. Suiza es extreme. Ay, Suiza es extreme. No, de Europa yo creo que España sería insane. Es extreme si eres hombre. Ah, bueno, sí, también. Visita Quito, bro. Me gustaría visitar Ecuador, pero igual. Azerbaiyán. No, Azerbaiyán no es top. Azerbaiyán es de los países más... ...más desarrollados del planeta, ¿no? Azerbaiyán. Es donde está el Gran Premio Babacu. Es uno de los países más... ...más caros del mundo. O sea, más... Como Singapur. Ambos países pasaron de ser una basura. O sea, potencia. ¡Ay! ¿Por qué soy? Me va a dar. Te lo juro. Buenas, guitarra. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te hagan esta bonita, hermosa, sabidísima? No tanto como Colombia. No, eh. No lo dudes, viejo. Yo creo que estamos igual o peor. El Gang, bienvenido a más cosas. ¿Cómo te hagan esta bonita, hermosa, sabidísima? En fin, estamos jodidos. ¿Cómo estás, guitarra? ¿Cómo te hagan esta bonita? ¿Vietnam? ¿Vietnam creo que sí está complicada también, no? ¿Qué opinas de Argentina? En sí el país me gusta. Es bonito verte igualmente, bienvenido. Visita Irak. A ver. Argentina creo que está teniendo también... Independientemente de la economía que... Supuestamente está intentando... Mejorar. Han habido muchos problemas. Y más en Rosarito, ¿no? En Argentina. Lo que... A ver. Soy un inculto, ¿no? Pero creo que en Rosarito es donde ha habido más problemas ahorita. Y porque creo que es donde hay... El mayor número de cargamentos... De exportación, ¿no? Que... De drogas. O sea, me quedo con Rosarito. No sé si estoy bien o estoy mal. Pero creo que también tiene... Ah, hablando de... Ya mataron a alguien. Vamos a ver. Me duele la cola. Pues que te andas metiendo... Digo... Ponte Vita Cilindro. Vamos a ver. Perú... Perú no está tan mal, ¿no? A ver. Perú sé que en economía está muchísimo mejor que México, por ejemplo. O sea, el sol peruano vale más que... Más que... Más que el dólar, creo, ¿no? No, más que el dólar no sé. Pero el sol peruano sí vale muchísimo. Más que el peso. España no está... ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Ay, Dios mío! No venden tanta Coca-Cola en polvo. ¿Quién sabe? La verdad no sabría decirte. México no es tan peligroso. Suena en ambulancia. España no está mal. Solo su gobierno... Pues sí, o sea, digo, pero... Poniéndonos en aspecto de Europa, no es de los mejores países de Europa. A mí me encanta España. De hecho, yo tengo una nacionalidad española. Pero... Mi familia es española, pero... Por lo que me cuentan... Que fueron a visitar recientemente y eso, Se andan con bronquillas. Con temillas. Digo, ¿qué país no tiene problemas, no? Pero... De ahí, de problemas a problemas. They're coming for you, yes I know. I just hear them. Bueno, pero como decía, el gobierno de México es lo mejor que pudo hacer. Pero quiero amanecer en una bolsa, abandona, disculpa. ¿Puedo decir que no hablamos? ¿Mande? ¿Cuándo hablamos? No. Ah, bueno, los lucecitos. Las de colores. El gatito. Ah, bueno, aquí atrás. Oigan, no he podido avanzar nada, ¿eh? ¿Cuántos demás has pasado? 541 demons. El gobierno viene por mí, gente. Se nota que en tu país es top cero. Se van a dormir a mi, George. Los bomberos. ¿Cuántos demás has pasado? Sí, 541 tengo más o menos. Esa chica es la patrona, abandona. Es mi pareja. Es mi pareja. ¿Cómo es que no? ¿Cómo digo a la patrona? Normal, dice. ¿Cuánto por cero creo que no entran en el top 100, no? Creo que no entran en el top 100 en cuanto. Vamos a ver. No está mal. Pues no sé. O sea, yo no digo que esté... Mira, por ejemplo. Peor que países de Latinoamérica, España no está. Pero sí estaba teniendo igual problemas económicos, ¿no? De todas, si mal no me equivoco. Algo así me había contado un familiar. No investigué bien y tampoco te puedo decir perfectamente porque, pues, la verdad, no sé. Pero creo que si se compara España con otros países, no está tan bien. Pero igualmente, España es muchísimo mejor que la mayoría de países de Latinoamérica. Hoy me enteré que soy color humilde gracias al sol. Si pasa, tápense mucho. Pónganse que, este... Pásense como... Pepito, lorito, bienvenido hermano, ¿cómo estás? Ignacio, bienvenido hermano, ¿cómo estás? Pónganse... ¿Cómo se dice? Bloqueador solar, ¿verdad? Lichtenstein es el peor país de Europa. Lichtenstein. No sé, la verdad, no tengo idea. Muchas gracias por el folomano. ¿Bienvenido hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te hagan esta bonita hermosa esta noche? Giovanni, bienvenido, Giovanni, ¿cómo estás? ¿Se juega a Bloodbath? ¿Le damos un Bloodbath? Ya estoy hasta mi... No, estoy hasta... De verdad, yo no puedo ver. ¿Te acuerdas de mí? Claro que sí, mi peje lagarto. ¿Cómo estás hermanito? ¿Cómo estás en esta bonita hermosa esta visión? ¿Cómo estás? ¿Pasa por tu tequito de eso? ¿O a perro por tu boi? No, voy bien. Mi peje lagarto, ¿cómo estás? Eh, güey, yo era tu compa en primaria. ¿Cómo crees, viejo? A ver, ¿en qué primaria íbamos? A ver. Si me dices el nombre de la primaria, te creo. Blast Processing, si lo hubieran hecho en TikTok. Supersonic, ahorita le damos a Supersonic. Una broma ahí, así, viejo. Si me lo hubieras dicho, si me hubiera descojonado, la verdad, eh. Si me hubiera dado así como... ¿Qué? Me voy a resistear la vida, te lo juro. La que dijo que Chile estaba... ¿Cómo? Mucha neta por el follow, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te lo está bonita? Hermosa cuenta de la noche, compañero. ¿Pasa por tu tequito de eso? ¿Pasa por tu tequito de eso? ¿Pasa por tu tequito de eso? ¿Cómo te lo estás? Última y te monique. Ya me lo pasé, hermanito. Lo tenemos en el canal de YouTube. Por si gustas verlo, bueno. ¿Te duermes a las ocho? Porque yo sí. Yo no, yo no. Yo me duermo más tarde. Un sloucher. No puedo con Quantum Processing, hermano. Yo era tu compa en la primaria. Apenas voy en secundaria. ¿Cómo así? Vamos a ver. Ya se hizo de noche, sí, ¿eh? ¿En una brilla y cerrar de ojos? Madre, ¿eh? Mucha neta por el follow. ¿Cómo te lo estás bonita? 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 Cris y 3 es muy bot. Ya me lo pasé y también lo tenemos en el canal de YouTube, hermanito. Por si gustas. No, estoy hasta mismo bot. No, te lo juro. ¿Sabían que al año mueven más personas? Eso no lo sabía. Eso sí, no lo sabía. ¿Para qué te miento? El próximo follow y nos hacemos un 50% en Bloodborne. ¿Cómo de que no? Dale WTF para descansar. Me da miedo el nivel WTF, la verdad. WTF es el nivel de Sputniks, ¿no? Y muchas gracias por las 5 recetas Black. Los coquillaron uno, Bruno. Mil noches. Mil noches. Hola, Jorich. ¿Cómo estás? ¿Cómo te haces esta bonita, hermosa ruta de anoche? ¿Cómo te va? ¿Le hace revit? Ojalá. Haz run de 50 al 75. Mira, lo que más me cuesta es el 89 y el final. ¿Le hacemos revit a Bloodborne? No. Ya tenemos el New Setup. Ahora sí, ya estamos en la casita definitiva, banda. Háganle rula, Jorich. ¿Cómo? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Antes de dejar de hacer directos, ya estaba practicando el revit de SakuPen. Yo ya no entiendo este juego, te lo juro, eh. Usa un Razer Viper Ultimate de mods, compañeros. Mi mod es un Razer Viper Ultimate. ¿Dónde habrá una mujer fan de GD? ¿Mi señora, la patrona? ¿Eres fan de GD? Sí. Sí, la patrona es fan de GD. Y sí, muchachores, por el full, bueno, ¿no, chicos? ¿Estás? ¿Estás en esta bonita hermosa? Tanta feliz, compañero. Pasa por tu taquito de suaperro, por tu bonita. Bueno, ¿no, chicos? ¿Estás? De hecho, yo conozco a más mujeres fan de GD. Esta Lulita, esta... Luna GD, Dulce. Yo, muchachores, por las 31 patitas. Lo conozco mucho, pero bueno. Hace tiempo no te veía. No había podido aprender ni, Pipo. Pero hemos vueltado, Pipo. Para mí es más fácil con Mouse. Dile a la patrona que me apresente a sus amigas. La Dulce ya tiene pareja y Luna no tengo idea. De hecho, son más amigas de Jorge que se llores que de mí. Nada. La Dulce... Si, la Dulce tiene pareja, anda saliendo con el William Steven Lalo. Bienvenido, ¿cómo estás? Cuando te vayas a dar esta bonita hermosa vez. Y por los reflejos de GD, le agarre exacto ojito de Manuel. Bienvenido, ¿cómo estás? Suy, Chayancito. No. Ya Chayancito murió. ¿Cómo que murió Chayancito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo así, viejón? Chayancito no puede morir Chayancito es una leyenda Chayancito es leyenda ¿Soy Chayano y te la vamos a ver, hermano? ¿Por qué no? ¿El del ojo? Si el próximo follow Nos pasamos el del ojo a la primera, hermanito ¿Qué te parece? ¡Holi, carjú! ¿Cuánto tiempo, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo te haces, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, compañero? ¿Pasa por tu tequito de suaperro por tu minango? ¿Cómo estás? Chayancito son los amigos que hicimos en el camino ¡Ah, perro! La reflexión Tiene razón, tiene razón Un butitidos estaría bien Le dimos ese rato y perdimos en el ochenta y algo, creo ¡Hito! Ya me lo pasé, leíto Un butitilamos, un butiti El próximo follow O la próxima persona que se meta al directo Y le damos a butitidos, banda El próximo follow O la próxima persona que se meta al directo Le damos a butitidos Una persona más, bandita Una sola más que se meta al directo Y le damos a butitidos, bandita Le damos al buen butitidos ¿Cómo de qué no? Muchas gracias por los polos, bandita Una sola más, bandita Una sola más, bandita ¿Cómo de qué no? De nada más que acabe mi intento y nos vamos a butitidos Soy un pelotido Buenas, bienvenidos, bandera Una persona más que se meta, bandita Una sola más ¿Qué tanto es tantito, banda? Una persona más que se meta al directo, bandera ¿Cómo de qué no? Una sola más Sesenta y cinco mil La de sesenta y cinco, ¿verdad? Ya me metí yo Bienvenidos, bandera Pasen por sus taquitos de su guaperro Por sus ojos ¿No es bandera, cuesta? Una persona más que se meta al directo Y nos la pasamos, banda ¿Sí o qué? No, no es cierto Pasarlo no Pero sí Sí llegamos al cincuenta por ciento Yo me uní recién Bienvenido, bienvenido Bienvenido a mi sistema ¿Cómo estás? Se volvió un NFC de TikTok Oh no Pedrito No, no somos NFC de TikTok Porque aquí sí cumplimos Aquí decimos un volumen más Y lo hacemos Ya me metí, bienvenido Pasen por sus taquitos de su guaperro Por supuesto Uy, no es verdad ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Debería intentar tomar las monedas De parte botiqui, felicidades Como yo creo que no Ahorita no ando calificando Pero sí, es que son una disculpa Antemano Hola, muy bienvenido hermano González ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y por favor A los que estén me están viendo Si algún mod Podría darles timeout Lo agradecería de corazón Muchísimo Me tomó como 5 minutos Yo creo que a mí está linda Tomé otra Si no, botiqui, vas a ser muy difícil Muchísimas gracias por el foro hermano Vino cosas ¿No están hasta bonita, hermosa, circulante Y belísima, han hecho compañero cosas? Pasen por sus taquitos de su guaperro Por sus voñes Ch 더� disse más Bija un tibio haciendo G다 Compá Bija 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 сильно Bija 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 ¿Por qué me saca del juego? Es que no entiendo Ya van 43 veces Es que voy Que me saca del juego El próximo follow Y flukeamos esta parte onda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, ¿el gatito ese del diablo o también no me acuerdo? ¡Suscríbete al canal! 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 Bro, ¿qué pasó? Ya llegué el patrón. Bienvenido, mi rico. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Me quedé pobre como así. No, pero muchas gracias, mi tabo. Te las voy a corazón muchísimo. ¿Tu prima te dijo que vas a ser papá? Felicidades, mi hermano. Felicidades. Qué rico lo norteño. ¿Qué les pasa? Vamos a ver. ¿Qué le pasa? Dale un clic, pelotudo, por favor. Qué tan difícil es dar un clic. Alexander, bienvenido, Alex. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El próximo follow y le toca... Eh, no sé, bueno. El próximo follow y ahora sí le hacemos el Reddit, ¿cómo es que no? Name. Yo me llamo George, mucho gusto. Ay, cierto. El nivel se llama Butitios. It's from Jonathan Giglio. Lo pongo nuevo porque si no me va a explotar la computadora Ya no puedo, viejo Quantum Processing acabó con mi culpa, silencio, viejo Quantum Processing acabó conmigo Me gusta que le digo Tú solo, sé sincero Palardo, muchas gracias por las dos rositas, hermano Te lo recuerdo mucho, pero bueno, entonces sincero, bandera Si les gusta de alguien Si les gusta de alguien, sean ustedes mismos Igual si los rechazan, no era ahí No era esa persona, la indicada Se te extrañaba, bro, igual me... ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, Tabu! ¡Muchas gracias por la sub, hermano! Te lo agradezco a corazón muchísimo Pero bueno ¡Viejón! ¡Muchas gracias, hermanito! Te lo agradezco a corazón muchísimo De corazón, de corazón Te lo agradezco a un montón ¡No me lo puedo creer, viejo! ¡No! ¡No me lo puedo creer! 410 tacos A Tabu le tocan 4.000 tacos Ahorita en corto te llegan, hermanito Como de que no, muchas gracias Te lo mereces, nada Muchas gracias De corazón, ahorita muchísimo Y muchas gracias por los polos ¿Ander, bien? ¿No es la familia? ¿Cómo están? No, pero Tabu De corazón, muchas gracias por la sub, hermanito Y por el que me soy alguien Te lo agradezco mucho, hermano Pero bueno Nada, significa mucho para mí, hermanito De corazón, muchas gracias Vamos a ver Se me les pasa el mejor Muchas gracias Muchas gracias, de corazón Es que ya cobré la beca Grande la beca No, muchas gracias, Tabu De corazón, de corazón Te lo hago muchísimo, hermanito Me hace mucha ilusión Más que nada El significado Me hace muchísima ilusión Vamos a ver ¿Sos el mejor prober? ¿Eres mi ejemplo? Ah, muchas gracias, compañero Ah, hombre, hombre Nada, de corazón Se lo hago como 8 Claro que sí, mientras En un ratito lo jugamos ¿Cómo que no? De hecho, mañana voy a hacer Level Refresh, yo creo, ¿eh? Mañana le daremos Un Level Refresh Lo que pasó con Fofo Márquez Sí, sí, sí El del ojo ahorita lo jugamos Ahorita lo jugamos, hermano ¿Cómo que no? No, pero no me parece Hermito, de corazón Ahí está Sí, no, pero la verdad Fofo Márquez ya es otro nivel Pero lo triste es que Ahorita está en la cárcel De las más corruptas De México Está en una MKTP Probablemente Va a pagar una fianza Y va a salir O sea, ese desgraciado No merece estar Ese desgraciado De verdad que no merece Ni siquiera Seguir respirando Ya agarrar y pegarle A una pobre señora Nada más porque Te pegó sin querer Eso ya ves Y yo apoyo Igualdad de género Y lo que quieras Pero ese güey está Chalado O sea Ese vato Nada más Pobre señora Cometió un error Excepcional Sí Se bajó A pegarle Es un enfermito Mantable El segundo Mi china Ya quisiera Ya quisiera Ojalá Ojalá Johan Bienvenido Johan ¿Qué es el hermanito? Contáles la bonita Nosotras de la noche ¿Por qué le sacas el low? Es un poquito más cómodo Para jugar ¿Por qué le sacas el low? ¿Por qué le sacas el low? ¿Por qué le sacas el low? Soy un idiota Ya está güey Perfecto Muy bien Ya está Ok Please gana Nada GG Di mal click Primer click Me puse muy nervioso 66 en FutureFunk 2 Ojeta policía Hermano ¿Por qué no? ¿Por quién vas a votar Para presidente? Pucha madre Ni me digas güey La verdad No No voy a opinar de eso La verdad Ni votar voy a No voy ni a votar Imagínese para presidente Si ese nomás Se la pasó sonriendo Durante el debate Es que mira Es El partido Es votar por el partido Que está arruinando a México El partido que ya arruinó México Y un random No es sentido La verdad La verdad está prohibido Por donde lo vea Por donde se vea Esto no es para ti Nada Por donde se vea GG's Manda GG's La verdad Muchas gracias Mentalidad Indestructible Muchas gracias por las 4 moncitas Hermano Les voy a conocer mucho Pero bueno Así que ¿Qué te digo? Me voy a pasar ahí Todavía felicidades Pero buena suerte hermanito ¿Cómo de que no? Ese darco de decir Ahorita vengo suerte Muchas gracias Muchas gracias Yo creo que ahí voy a terminar Directo bonita La verdad Muchas gracias Cracker por las 2 rositas Hermano Te los recuerdo Mucho Pero bueno Regan a Porfirio Díaz Tal cual Es un desgraciado Pero La verdad Es el único que logró Que México Fuese potencia En su momento Que estuvo mal Que sobreexplotara La clase Homera Pero viejo Un mínimo Vio por México Regan Lázaro Cárdenas También Voten por George Para presidente Mira Si me lanzaría Candidatura Sinceramente Conozco la historia Me gusta la historia Y Tengo una carrera Que muchos presidentes No tienen Así que Bueno Que muchos candidatos No tienen Así que Si me lanzaría La verdad Pero El problema Es que Si tienes Ganas De de verdad Ayudar a México Tienes ganas Ganas sinceras De querer sacar adelante Al pueblo Te van a matar O sea Quien sabe cuantos candidatos Nos han matado Ahorita Ya van varios Mataron el Guanajuato Creo Así que Por mucho que si quiera Hacer un cambio en México Que lo merece México Que amo Adoro México No No voy a poder Sería Que es un Poder Y muchas gracias Por los 311 chiles Hermanito Mi amigo ¿Dónde estás? ¿Cómo te ven Está bonita? Hermoso ¿Cómo te venís Y mira Ahorita ya Ni siquiera Es que nosotros Gobiernos O presidentes Bueno Presidentes Entre comillas ¿No? Muchas gracias Por los 311 chiles Hermano Que delicio Mi amigo Te van a silenciar Pues George Se pasó Blood Presidentes No se pasaron Blood Yo digo Las vales Son tan rápidas Son muy Blood Voten por George Para presidente No se van a querer Dormir a mi George Acá en Chiapas El otro día Tiraron su avión Era el bonito Prometido Es que justamente Mira El problema Es que los que están Actualmente Que se van a lanzar Para dormir No Ya tienen ¿Mando? ¿Mando? No estoy diciendo Nombres Y no estoy apoyando Un partido En especial Todos Ahorita ya están Metidos En el arte Entonces Por donde le vean Por donde le vean Ahorita ya todos Están metidos En el arte Pero pues Que te digo Snoopy G de cosas Snoopy Bienvenido ¿Cómo te han Esta bonita Hermosa Suculente De la noche ¿Cómo estás? Intenta Niwa Ya veremos Yo creo que mañana Le voy a dar un par De intentos más A este nivel Y nos retiramos Los emotes Tengo que actualizar emotes Tengo que actualizar emotes Muchas gracias Por el foro ¿Cómo estás? Como tenés Está bonita Hermosa ¿Cómo te ha De la noche ¿Cómo estás? Pasa por tu Tequito De su Oper Por tu ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tidal Güey Bienvenido Tidal Güey Y Alex Muchas gracias Por los foros ¿Cómo están? But Los silencian Mira Yo no me estoy metiendo Con nadie Al fin y al cabo Yo no voy a hacer Un cambio Ni estoy apoyando A uno en específico Así que No es por presumir Pero me pasa Estero Madness Ojito Estero Madness Es imposible hermano Usaste no clip Es que Estero Madness Ni Robtop Lo puedo verificar Legalmente Mucha hora Estaba por el Quierme No es mucho hermano Pero bueno Lo último que voy a decir Lo último que voy a decir En el tema Antes de que me silencie YouTube y el gobierno Es que no voten Por Clara Abogada Es la única Que mira Los demás No sé Para mí Todos son unos payasos Pero ella En específico Banda Fue alcaldesa De Iztapalapa Tres años Iztapalapa Es Iztapalapa Por algo Así que No anda Es lo único que voy a decir No voten por Clara Abogada Es tener dos dedos de frente No necesitas más O sea Si yo sé Que Iztapalapa Es de los peores Alcaldías De la Ciudad de México Y tú fuiste la que lo gobernó Viejo No quiero que Ciudad de México Sea como Iztapalapa En general Los demás Alcaldías Así que Yo solo digo eso Los demás Mira Yo no me voy Por ningún partido político Pero es que esa señora Por Dios Por Dios Nada más Es lo único que voy a decir Es lo único Solo dos dedos de frente Por algo Iztapalapa está como está Y por algo Ella está como está Así que Es lo único que voy a decir Es lo único que voy a decir Pase ID Quiero probar el nivel El nivel se llama Quantum Processing Ese extreme Se van a dormir A mi George En Catepec Ya está Es más No se supone Que Morena Se quejaba mucho Que los corruptos Del PRI Que iban a cambiar Y no La candidata de Morena Que no voy a decir su nombre Tiene una foto Aceptando A este Herubiel Ávila Que fue Estaba en el PRI Y fue Pues No sé Seis alcalde de Catepec Tres años también Y ahora está en Morena Y se quejaban de esos O sea Es como Es la incoherencia Que a mi no me va ¿Saben? Pero Yo quien soy Al final de cuentas Pues va a ganar Quien vaya a ganar Y ya Y ya está Solo Los que vayan a votar Tomen bien su decisión En la parte de verdad ¿Qué más juegas Aparte de Geometry Dash? Please George ¿Qué haces con esos dedos? ¿Quieres ver? No es cierto Este Enséñame tu nuevo corte No Me da vergüenza Vamos a ver Qué bueno que soy 2007 Y no me toca Yo siento que de todos modos Pues Es que es a lo que voy Mira Un partido que es El de Morena Es el que está arruinando México Y La coalición Es la que ya arruinó México Entonces Por donde le veas Da lo mismo Da igual Te digo Personalmente A mi me desagrada La La señora Personalmente Pero ¿Qué te digo? Mira Lo que les puedo recomendar Es que igualmente Por cualquiera de ambas De ambas partes Y de Maynes no sabe Es que mira Está muy chistoso Es la doctora de Morena Así lo voy a dejar Esa señora Yo nada más Yo por el simple hecho Por el cual No votaré por ella Es mi humilde opinión Es porque Ella fue una de las responsables De las treinta y tantas muertes Del metro De la línea 12 Al igual que fue la que avaló El segundo piso Ilegal En la escuela Repsame Entonces Yo nada más Por el hecho De que Por ella Ella tiene Sangre en sus manos Yo no votaría Por ella Pero no estoy diciendo Que voten por los otros dos Maynes Yo no tengo ni idea De quién es Nada más me cae bien Pero no sé quién es No sé sus propuestas No lo ubico Y ese partido Nada más va por los chavos Para ganar más votos Y la otra Señora Que es creo que De la coalición México Es que no pinta en nada No ha hecho absolutamente nada De su vida Esa señora O sea Esta existe Básicamente Esa señora existe Entonces como Mi único motivo Por el cual No votaría A la doctora Claudia Es porque tiene sangre En sus manos Y no hay responsables Porque fue directamente Su culpa Y yo conocí gente Que estuvo en el red Entonces justamente Yo por eso No votaría por una señora Que es responsable De más de una sola muerte Y ya tiene más de una Y la otra Es que no pinta No Esa señora No O sea Es un Es un cero a la izquierda Y Maynes Está chistoso O sea Nada más votaría por Maynes Porque está chistoso Pero de ahí en fuera ¿Qué te digo? O sea Realmente Lo que les recomiendo Es que en vez de votar Y esas cosas Váyanse del país O sea Honestamente Es lo que yo quiero hacer Y a mí me da mucha pena Porque yo amo México O sea Adoro México Soy mexicano Y amo mi país Pero güey México no tiene futuro Por donde le vean México no tiene futuro Entonces realmente En vez de enfocarse A quién van a votar Y cómo mejorar México Realmente Empiecen a ver opciones Para ustedes y su familia Para poder ir Porque se va a poner peor No va a mejorar Y para el que mejore Van a faltar Y Peña Nieto También era un payaso Pero pues ¿Qué te digo? ¿Qué les digo banda? Oh What do What do Maynes sería otro Peña Nieto La verdad Pues sí Pero Peña Nieto ¿Qué era? También igual un 0 A la izquierda Si te das cuenta No estábamos tan mal Como estamos ahora Estamos jodidos Claro que sí Pero No estábamos tan Tan de la verdad Al menos por mi parte Digo Ahí me subieron Los impuestos en plataforma Ganó una miseria De por sí Y me subieron impuestos Y no fue porque La plataforma quisiese Subir mis impuestos Por sus huevos Así que ¿Qué les digo? Ya no puedo Ni siquiera ponerle Gasolina a mi coche O sea Mínimo con Peña Nieto Tenía Podía Ponerle cierta gasolina Al coche Y más o menos durar Y yo lo usaba Porque trabajaba Pero pues ahorita Ni eso Güey El litro de leche Es una barbaridad También güey O sea Eres muy bien Hola bro costas Muy bien Y tu hermanito ¿Cómo estás? Y yo según México Estaba progresando No Va peor Desde el último sexenio Que claro He de aclarar que El viejillo Que está ahorita De presidente A mi me cae fatal Pero No es toda su culpa Sinceramente Y honestamente Ha hecho Pura payasada Como los últimos Cinco gobiernos Y no Todo O sea México no está Como está Por su culpa Pero no ha mejorado En vez de mejorar Ha empeorado Mínimamente Por el tema Seguridad Ahorita ya De por sí México siempre ha sido Inseguro Pero había varios Estados que se salvaron Querétaro Puebla Varios estados Con bastante seguridad Ahorita Lo único que queda Es Yucatán Y según por lo que Me contaron Ya sé por qué ¿Me entiendes? Adiós mi George Descanse en bandera Muchas gracias por estar aquí Tengan una excelente noche Nos vemos Te puedo poner Los dedicados A nivel Creo que sí Mi Jenny Creo que sí compañero Mi Uyen Ay yo soy viejo Yo me veo como de 13 Pero no No tengo 13 Ya estoy casado Vivo solo Pago mis Mis impuestos Pago mis cosas Hago la despensa Así que Hablando de despensa Tenemos que comprar agua Así que Yo te puedo decir De lo que estoy hablando Qué gusto verte Ahora sí Yo te puedo decir Claudia Xochitl Es que ese es el problema Ninguna de las dos Me cae bien Les digo Yo no votaría por Claudia Porque ella es responsable De lo que pasó en el Rebsamen Ella es directamente responsable E indirectamente responsable Por lo que pasó En la línea 12 Nada más por esas dos cosas Yo no votaría por ella Porque ella ya es una persona Que directamente tiene sangre Y niños Ella autorizó Siendo gobernadora Ella autorizó Por eso no lo votaría Pero tampoco es que esté Del lado de Xochitl Esa vieja es un Esa señora Es un cero a la izquierda Y el otro vato O sea Los tres candidatos actuales Para mí O sea No sería mejor Si México fuera comunista No No Tampoco digan más No mira Por donde le veas La verdad Por donde le veas Por donde le veas México Está mal ¿Cuánto George? ¿Cuánto qué? Que digo Yo no me meto con Con el gobierno Ni mucho menos Que sigan haciendo Lo que quieran hacer Yo no tengo ningún problema Yo lo único que digo Es que me voy a ir Y ya está Mejor hagan una revolución Para que No digas Mamá Tampoco Mira Ni el actual Ni los pasados Ni los nuevos Son la solución Ya te lo digo yo Ni el actual Ni el pasado Ni los pasados Ni los nuevos ¿Tienes alguna opinión negativa sobre la comunidad de Xochitl? Sí Sí tengo opiniones negativas Pero yo no voy a decir Es que yo Es que me ponen en jaque mate Porque yo no Saben que me van a afunar Por darle opinión Ahorita me estoy jugando De que me metan Un plomazo por las redes En México es bonito Pero la inseguridad está feo Es asqueroso O sea Asaltaron a ese poco Un familiar mío A mí me han asaltado A punta de pistola O sea Es una Tú no puedes salir Tranquilo Sin saber Qué te va a pasar Salir con ese miedo De De qué te vaya a pasar Viejo En el transporte público Gente tomando tonayán En el camión O sea Se supone que es ilegal Y aún así lo hacen Y la policía No hace absolutamente Un carajo Yo le tengo más miedo A un policía Que a un delincuente Mínimo El delincuente es humano También las veces Que me asaltaron Me dejaron mi INE Porque me dijeron Que era un desmadre Sacar otra Me quitaron todo Excepto mi INE Y mi licencia Me dijeron Justamente me dijeron Que era un desmadre Sacar otra vez la INE Y que no eran unos monstruos Güey ¿Para qué un delincuente Que me está asaltando Me deje mi INE? O sea No viejo La verdad Apenas me paso No usaste la habilidad Del operador ¿Y de dónde te quiero decir? La verdad me quiero ir a Chile O sea En cuanto a economía Su economía está bastante devaluada Pero los precios son Decentes O sea Y de ahí es mi pareja O sea Mi pareja es chilena Entonces Lo que suena Es la ciudad de México Lo que suena Es la ciudad de México Eso que suena Es la ciudad de México ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? No lo digo por las risas Y no vivo en una alcaldía Fea ¿Me entienden? Y esto No es culpa de Aquí Si el gobierno pusiera mano dura Va Pero Te buscan bro Ya volvieron a alguien Y encima las patrullas Viejo Ya vieron ¿Por qué te asustas? No me asusto Esto es del diario Y hace rato Hace como una hora También pasaron patrullas O sea Esto es del diario A mí no me espanta Solamente Compruebo mi punto Que tan jodidos estamos A mí no me asusta la sirena Ni mucho menos Estoy acostumbrado Viejo He vivido aquí Casi toda mi vida Yo solo les digo Neta Yo solo lo dejo en la mesa No sé si quieran votar Por una persona Que tiene sangre en sus manos O por un cero a la izquierda Así lo pongo Pero si les puedo dar Mi mayor recomendación Te buscan por exceso de guapura Me wing ¿No? ¿Cómo era? Se avalaciona el yo Nada Pero neta no De que el dólar Está bajando Ya es algo Mira ¿De qué sirve que el dólar Baje si los precios Aquí en México suben? O sea ¿De qué me sirve Que haya subido El salario mínimo Si también subió El precio de la leche? El kilo del huevo El kilo de tortilla ¿De qué me sirve Que me paguen más Si ahora todo está más caro? Te lo digo yo Que compro despensas O sea Que ya Que a mí ya mi mamá No me compra la despensa Y aparece Se spawnean las cosas En el refrigerador O sea Es Gotham México Es peor Eso es Pepe wing Y muchas gracias Panafang Por las dos risas Pero bueno Antes las tortillas Valían Viejo Las tortillas Llegaron creo que A valer menos ¿7 pesos? Antes Güey la gasolina La premium Era cara Con 17 pesos El litro Ahorita La gasolina Nada más Ya ni siquiera La magna Creo que cuesta ¿Cuánto? 24 pesos El litro Ahorita Con 500 pesos No me alcanza Para Para ni siquiera Medio tanque De gasolina O sea Ni siquiera Me alcanza Para medio tanque De gasolina Y no tengo Un deportivo O sea No tengo Un coche deportivo Y no me alcanza Para la Para la gasolina O sea Digo Me alcanza Pero no voy a estar Gastar 500 pesos Cuando Cuando con eso Me hago Algo de despensa Va a estar peor Con lo de Maynes O sea Que la otra No importa Es que Mira La otra te digo Yo no voto por ella Porque ella es responsable De varias muertes Y de niños Por eso Yo estoy en contra de ella Y aparte Porque La cínica Se tomó una foto Con el Rubiel Ávila Que fue el gobernador De Catepec Que no por algo De Catepec Es el Catepec Así que Yo por eso No la voto Y porque pues La delincuencia Pues la delincuencia No ha bajado Hijo La otra Yo estoy entre la otra Y Maynes Yo votaría Maynes por la risa Sinceramente Votaría Maynes Porque nada más Me parece alguien Que va a robar dinero Y ya No sé Nada más O sea Simplemente Me parece a mí Intentan igual Te van a silenciar Yo estoy dándome opinión Yo no tienen por qué silenciarme Al contrario Si gana La señora Claudia Muchas felicidades Así como si gana Xochitl Así como si gana Maynes Quien gane Felicidades Y yo acato Lo que se diga Pero Básicamente Votar Maynes Por su sonrisa encantadora Y normal Sí Mira Xochitl Es un 0 a la izquierda Básicamente Pues esa señora Es un SX Por eso Me iría por ella Maynes Me da risa La señora Claudia Te digo Con todo respeto Yo no la votaría Por la misma Ella es responsable De lo del Repsamen O sea No por la pandemia El manejo de la pandemia Hubiera sido igual Con cualquier gobierno Eso a mí me da igual Pero el hecho De que ella Haya aceptado Un segundo piso Ilegal Y por su culpa Hayan muerto niños Por eso No me iría por ella Yo conocía gente Que trabajaba en el Repsamen Así que Yo no me iría por ella Y Digo No fue la única involucrada En cuando se cayó El metro de la línea 12 Pero fue una de las que estuvo ahí Directa o indirectamente Estuvo ahí Yo por eso no la votaría O sea Pues el simple hecho Puede que sea Lo mejor de lo mejor Pero ya nada más Por esos simples Dos hechos No la votaría Que claro Si tú la vas a votar Adelante O sea Yo no soy quien Para decirte Por quién votas Y por quién no Lo único que les recomiendo No les voy a recomendar Por quién votar Yo les voy a recomendar Que si pueden Junten dinero Y váyanse Porque como sea Con quien sea Que se quede México no va a mejorar Ojalá me calle en el hocico Y México mejore Pero lo dudo mucho ¿Qué tiene Ecatepec? Ecatepec es uno de los lugares Más inseguros Del estado de México ¿Crees de los más inseguros? ¿No, Corea? O sea Es mejor una patata Viejo Puedo poner una lechuga En el poder Y va a ser mejor Ojalá Nos calle en el hocico Ojalá Tal cual Gracias por estar aquí Descansa Descansa Pacharías fuerte Pasaron los huevos De los más inseguros Xochitl está No solo Xochitl Maruchan La otra doctora también Maynes no sé Pero la doctora Y Xochitl está Las dos O sea No solo Xochitl Las dos Y te lo puedo confirmar Porque tengo conocidos Que me lo pueden confirmar Harfush también O sea No sé mucho de Tabuada Pero ¿Tú crees? ¿Tú crees? Que los tres No están involucrados O sea Que no están involucrados Con el narco Los tres La verdad ¿Tú crees que no? O sea De manera lógica Si no estás Ahorita El narco Es lo que controla El país ¿De verdad tú crees Que el narco Va a permitir Que se meta Un presidente Que no Que no los apoye Genuinamente ¿Tú crees esto? ¿Tú no por eso Están matando candidatos? En Guanajuato En Chiapas Creo que también Guavos ¿Cómo terminamos Hablando de política? A mí me preguntaron Yo di mi opinión Ayer me besé Con mi papá Qué rico ¿Es cierto? Muchas gracias por los solos Andera ¿Puedes probar Future 2? Lo probé hace rato ¿Fumas mucho? Ese corazón no es normal No, fíjate que no fumo Ni fumo ni tomo Ecatepec tiene su lado bonito Y el feo Mi tía vive en el lado bonito Ecatepec da miedo Es que Ecatepec bonito Híjole, te diré O sea, mira Es muy triste Hay un puente Que fue hecho por el señor Eiffel En Ecatepec Que ese puente data O sea, creo que es el 78 Ese puente Lo construyó el arquitecto Eiffel El que literalmente hizo la Torre Eiffel Y la Torre Eiffel Es más Más Joven que ese puente Y ese puente está abandonado Lleno de basura ¿Podría ser Genuinamente Una zona turística Una zona bien Ayudaría al estado Y ayudaría a todo Y no Simplemente es un puente Que está abandonado Y hecho vacío Podría ser un atractivo Turístico muy fuerte ¿Quién sabe? O sea, yo también En su momento decía Que Colosio era el mejor Pero pues al final de cuentas Uno nunca sabe Uno nunca sabe Que es lo que pueda O no pueda pasar A lo mejor no O a lo mejor y sí No me hagas spam Hermanito por favor Me verán todos los lives Mucha hermanito Te lo aseguro Eso me he hecho Pero bueno Fue mi culpa Fue tu culpa Que me traes Tengo ansiedad Por tanta Sí, por dos Por dos Pero no Simplemente Ya, no sé ¿Crees que haya hecho bien su trabajo? No Para nada Y no lo digo Porque Piensa que ha sido El peor presidente Creo que han habido peores Pero Así como Peña Nieto Este también lo hizo fatal Pero horrible No por nada Estamos como estamos Digo, se notaría Una diferencia Pero Que subió Es lo que dicen Al menos en este sexenio Subió el salario mínimo Pero a mí ¿De qué me sirve? Que me haya subido El salario mínimo Si ahora también me subió El costo de la leche O sea, es Uno sube Pero el otro también Entonces es lo mismo Es como si no hubieran subido El salario Y no hubieran subido Los precios Es exactamente lo mismo Para mí no lo hizo bien Para mí Y a mí Directamente me afectó Entonces yo Por eso también estoy en contra ¿Qué les digo? Para mí Peña Nieto También era Un tremendo payaso Así como Calderón Y así como Pox Pero bueno La cosa es que Como siempre llega Mal El país Empece mejor Aunque es un poquito Va de mal Y ya está Porque se cortó El stream Hay inflación En todo el mundo Para mí No es En todo el mundo O sea Sí en varias partes En el mundo Pero no en todo el mundo Igual hay manera De solucionarlo Es difícil Pero Se vería mejoría No tanta No sería tan notable De ese golpe O sea Sí en todo el mundo Hay inflación Pero Hay niveles También Hay niveles Hay niveles La verdad ¿Cómo sabes tanto Que estudiaste Loil? Yo O sea Yo tengo mi carrera Tengo mis diplomados Pero Es informarse O sea No es No tienes que tener Estudios en política Para estar informado Digo Es importante Estar informado Justamente por lo mismo Para Investigar Y para Tener un criterio propio O sea Tú a día de hoy No puedes creer Lo que te diga Ningún candidato Ni ninguna persona Del gobierno Tienes que investigar Tú por tus propios medios Y tú llegar A tu propia conclusión O sea Yo no les voy a decir Es que es esto Yo les estoy dando Mis motivos Del por cual Yo no estoy a favor De De los candidatos Yo les estoy dando Mis motivos De lo que investigué Y de lo que vi Aparte He tenido la fortuna O la des No Desgracia No De hecho He tenido la fortuna De poder viajar A otros países Y por ejemplo Chile no está Como estamos nosotros Aquí en México O sea Y yo Yo amo México Yo Es que es mi país Y me da una pena Que esté como está Pero Chile no está Como México Para nada Podrá estar devaluada Su moneda Pero hay seguridad Ahí Y claro Como todo En Chile Debe de haber También sus Sus altibajos Pero al menos El tiempo Que yo estuve ahí Es otra Cambia Que claro Que debe de tenerlo malo Porque pues digo Cada país tiene sus cosas malas Pero al nivel de México No O sea No se compara No te puedo decir De otros países Porque no he vivido En Argentina No he vivido En Ecuador Y no he vivido En Cuba Pero Ningún presidente Va a ser perfecto Pero a diferencia De los anteriores Vamos peor O sea Pero vuelvo a lo mismo Karen Lo hizo bien para ti Para mí Las cosas que hizo Por ejemplo El Tren Maya A mí me pareció Que había Otras cosas En las que se podía mejorar Y en vez de eso Hizo el Tren Maya Ahorita hay especies En peligro de extinción Quien sabe cuántos millones De árboles se talaron Cuando él dijo Que no se iba a talar Ningún árbol Entonces para empezar El hecho de que haya mentido Que era obvio Que se iban a talar árboles Ibas a hacer un proyecto así Pero para mí Eso me pareció innecesario Ese tren A lo mejor En algún futuro Hubiera venido bien Pero para mí No era prioridad Que hiciera un tren En vez de invertir En otras áreas De México Que creo que pudo haber invertido El quitar el seguro popular Se afectó a millones de personas El que quitar el seguro popular Era el Ahora sí que Ayudaba a muchísimas personas De bajos recursos Para poder tratarse médicamente Entonces ya con esas dos cosas Me perdió La subida de impuestos También estuvo muy En su momento Varias plataformas Estuvieron a punto de irse Por la subida de impuestos Que tuvo Que hubo durante el gobierno Que el gobierno impuso A las plataformas Nada más para empezar Esas tres cosas A mí A mí no me parecen A mí ¿No? Entonces La inseguridad De por sí Ha sido un tema En México La inseguridad Pero a últimos años Ha ido a peor Entonces Mira Lo que hizo Nayib Bukele Fue algo Completamente extremista Porque probablemente Haya habido alguno Que sea inocente Que lo hayan metido a la cárcel Pero pues ya es Es algo desesperado Que está funcionando Entonces Según quitaron el seguro Por cosas fraudulentas Pero es a lo que voy Claramente El seguro popular Cuando se puso Hubo mucha corrupción En el proceso En el que se hizo Y hubo muchísima corrupción En muchos temas De cómo se hizo O cómo se manejaba Pero funcionaba Pese a que hubiera Ahí Pese a que estuviese hecho En corrupción Funcionaba Entonces Entonces ¿Para qué vas a quitar Algo que funciona Que sí pudo haber sido En vez de quitarlo ¿Por qué no lo mejoraste? En vez de quitarlo ¿Por qué no invertiste E intentaste mejorar El seguro popular? Siento yo O sea Qitarlo Afectó a muchas personas Más de las que ayudó Que claro Hay cosas que Ha hecho bien Por ejemplo Yo estoy a favor De que el presidente Defienda a México Capa y espada De las acusaciones De Estados Unidos Por ejemplo Eso yo estoy Completamente a favor Del presidente Y eso es lo único Que a mi pensar Ha hecho perfectamente bien El defender a México De acusaciones Y bastantes comentarios Racistas Que se han hecho En contra de México Eso sí Me parece bien Y yo lo apoyo En ese aspecto Pero los comentarios De TikTok Tienen límite De caracteres muy cortos No puedo debatirte mucho Vete a YouTube También andamos en YouTube Para debatirte No o sea Si AMLO hubiera hecho AMLO no O sea Mucha gente también dice Es que México Está como está por AMLO México está como está Por muchos años De malas presidencias Pero No mejoró En nada Al contrario Siguió yendo para abajo Entonces Vaya sorpresa Mi race Estamos hablando de política Ya debería cerrar el hocico Pero ¿Cómo están mi race? ¿Cómo están estas bonitas Hermosas Con esta bellísima noche Compañero ¿Cómo te encuentras? Andábamos jugando ¿Cuál es tu YouTube? Me llamo Jorge Silagamer ¿Vas a jugar? Voy a jugar Voy a jugar Debería ya callarme el hocico Porque estoy seguro Que en algún momento Voy a aparecer Ya no voy a aparecer Más bien ¿Por quién vas a votar? La neta yo creo que Para evitarme de problemas Me voy del país Y ya está Genuinamente yo creo que Prefiero irme del país A estar Así Por nadie Sí Por mainas Por las risas Me cae bien Y ya está Es que ya Directamente no Qué fondazo Muchas gracias Me lo hizo mi hermanito Serki ¿Cómo estás mi race? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo hermanito? ¿Vas a jugar? No pero sí Vamos a jugar Vamos a jugar Hay que reaccionar al video ¿A dónde te vas? No yo voy a ser Estoy bien compañero Justo ando en la escuela A la compañero Que te vaya muy bien Ah vas Vas despertino Otras cinco semanas Sin stream No ahora toda la vida Sin stream No a ver Vuelvo a lo mismo Yo no tengo nada En contra del gobierno No tengo nada En contra del narco Al contrario Yo no soy quien Para meterme Y para Ustedes sigan haciendo Lo que tengan que hacer Y yo solo acato Lo que me digan O sea yo mira Al fin y al cabo Yo no quiero problemas Simplemente es mi opinión Y ya está Genuinamente tengo miedo Y han habido amistades mías Que han matado Por dar opiniones Ahí hace años Mucho antes De que estuviéramos Como estamos Entonces a mí sí me da miedo Pero también ¿Tú es que les digo? No me apareces en stream YouTube ¿Cómo así? Mi primo apareció en el No me digas eso Vámonos a Estados Unidos A chambear de albañiles Yo creo Bueno ya concéntrate Ya vamos a concentrarnos Yo creo que me voy a ir a Chile Que me viene a mente Banda Si les puedo dar una recomendación Más que estar preocupados Cómo va a mejorar México Y eso Preocúpense por ahorrar A ahorrar dinero Para ustedes Para su familia Si pueden estudiar Y irse del país Yo creo que es la mejor opción Nada más por la inseguridad Que está habiendo en el país Yo diría que mejor ¿Cómo así? Mi amante No lo puedo creer Es que es lo que les digo Nada más por meramente La inseguridad Tú no sabes Si vas a salir de casa Y vas a volver Y ya no se lo aplica Para las mujeres Aplica para todo Tú ya no sabes Si vas a salir de tu casa Y vas a regresar Sino y salvo O si algún familiar Tú y yo Va a salir de tu casa Y va a regresar Sino y salvo Por fin No se es directo Efectivamente Vente a Chile Yo te espero Bebé Me ahorgo Así No yo creo que sí La verdad Ya llegué Bienvenido Mejor vayas a vivir A un rancho Es lo mismo En la renta de piso Está también Fuertísima ¿Qué ganas de ser un niño Y va a hacer votaciones? Mi papá le gusta mucho La política No es político Pero le gusta mucho Informarse Es un hombre Bastante culto En ese aspecto Y yo veía Cómo se preocupaba Y yo en mi inocencia Era como ¿Pero por qué te preocupas Si al final de cuentas Todo va a mejorar? No es cierto No es cierto ¿Por qué te quieres ir de México? Está muy mal México Está muy complicado Yo no le veo futuro a México Al contrario Y pues Adoro México No me vayan a decir Es que lárgate de México Si tanto te molesta Yo amo México Y yo soy Impresionantemente nacionalista Pero Pese a que México Pueda ser potencia No lo es Así que Por eso me quiero ir Viva México a la verdad La neta Yo sí soy muy 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 nacionalista O sea me mama México Y para mí No hay mejor país En el mundo que México Pero Pese a que piense eso También pienso En la seguridad De mi familia Por ejemplo Pienso en mi seguridad En el futuro De mi familia En el futuro De mi esposa Mi esposa es chilena Y yo no puedo dejar Que salga solita a la calle Porque yo no sé Ella O sea A diferencia De nosotros Allí en Chile Todo es mucho más relajado Claro que pasan cosas Pero todo es más tranquilo Y a mí me da miedo Que le vayan a hacer algo O sea yo tengo Ya ni siquiera es el miedo De que me vaya a pasar algo a mí Yo ya me preocupo Por mi esposa Me preocupo por mi mamá Me preocupo por mi papá ¿No? Entonces Para quitarme de dudas Y de eso Y saber Y esperar a que México Mejore y sea un lugar más seguro Mejor irnos a otro lado Y ya está Que no es Se dice fácil Y es Difícil Pero es Al menos Lo plan ¿A dónde quieres ir? Yo creo que a Chile O sea la familia De mi señora Mi señora Y la familia de mi señora Es de ella Son chilenos Y por lo que veo Es un país Bastante, bastante bonito No sufren los mismos problemas Que sufrimos Pese a que hay delincuencia No a este nivel Es un lugar bonito de vivir Entonces Yo me iría allá Es un lugar bastante económico Para poder vivir Para poder vivir tranquilo Para poder tener tu casita Para poder tener tu coche Que claro En cualquier lugar del mundo Pasan cosas malas No solo aquí En Europa Hay delincuencia En Asia En donde sea Pero hay Escalas O sea No así Tú eres de México Si yo soy mexicano Yo soy mexicano El bonito Se escucha más el juego Que tú vas Ah es que tengo el juego Ya no escucho Si te pones a pensar Hay extranjeros Que se quieren venir A vivir aquí Qué raro ¿no? Pues no No necesariamente O sea Es lo que dicen De la gentrificación ¿no? Pues es como Yo lo veo con Chile O sea por ejemplo Ganar en peso O sea un peso mexicano Valen 60 pesos chilenos Y en Chile Los precios no están Como aquí en México Entonces obviamente Es lo mismo que piensa Un estadounidense ¿Sabes qué? Pues este Si aquí una renta Me cuesta 5000 dólares Y en México Me cuesta 1000 dólares Y todo me sale más barato Y sigo ganando en dólar Pues me conviene Vivir en México Vivo mejor Ahorro más dinero Y puedes aspirar a más cosas Eso sí Es básicamente Digo yo no me puedo Poner a juzgar Ese tipo de personas Porque yo quiero aplicar La misma Pero en Chile El peso vale más Sigo trabajando en peso Y vivo en Chile La diferencia Es que La familia de mi pareja Son de Chile Entonces pues Pues como tal Pues Tampoco está tan mal Siempre yo Yo lo único que quiero Es Salvaguardar mi seguridad Y la de mi familia O sea Yo lo veo por ese aspecto No lo veo porque Quiero volverme millonario Y quiero juntar Miles de millones de dólares Evadiendo impuestos En otro país No Simplemente quiero Irme a un lugar Donde sé que Puede salir mi pareja A la tienda Que puede salir Mi mamá de compras O puede salir mi papá A trabajar Y no les va a pasar O no les va a pasar Algo muy grave Yo es lo único que quiero O sea Creo que como cualquiera ¿No? Como cualquiera Que busca Lo mejor para su familia Pero yo no me voy a aferrar A un lugar Que sé que pues No va a mal Que espero que me cierren El hocico Y que en los próximos Seis años Quien sea que se quede Mejore México Pero lo dudo mucho La verdad What's Bienvenido Me gusta ¿Cómo estás hermanito? ¿Cómo te van a estar bonita? ¿Cómo te van a estar bien hecho? ¿Cómo te van a estar bien? 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 Ya juega lo en práctica Sí Lo juega en práctica Ya está Acá San Luis Potos Y está muy tranquilo No te creas Por lo que he escuchado San Luis Potos Viví en Nuevo León En su momento Viví en En Veracruz También estuve viviendo Un tiempo O sea He vivido en varios estados De la República Mexicana Y por eso les digo Lo que les digo Igualmente Si planean quedarse en México Por lo que veo Lo que vale la pena es Yucatán Pero quien sabe Cuanto dure Yucatán Yucatán Mérida Quien sabe Cuanto dure El estado Medianamente bien Cuanto dure Uy Estuvo bien Ese traje Me fui por 20 minutos Y siguen hablando Ya ves Míralo Ya ves compañero Tiempo sin verte Pero todo bien Todo bien ¿Cómo está Veracruz? Fue para mal Es que No es que De un día para otro Se haya puesto mal El estado Pero no ha mejorado Al menos en cuanto a seguridad Está complicado Yo soy de Yucatán Corrígeme de mi error Pero creo que por el momento Yucatán es De los estados Más tranquilos O el estado Más tranquilo Ya a día de hoy De la república Oye Responde Respondo ¿Eres de México? Si soy mexicano De Veracruz De Veracruz Te asalta un buen camarón Qué rico Te asalta un volador De papá No vas a ver ¿Puedes jugar mi nivel? Al redito lo jugamos Al redito lo jugamos ¿Por qué no respondes? Bro ¿Cuántos EPPs? Me va a 360 Una disculpa No había visto tu mensaje Yo siempre ando en la noche Y soy de Puerto Cabe aclarar que nunca Me ha pasado nada Esto es bueno Puerto Creo que Puerto Veracruz No está tan mal ¿No? No sé Hay una zona Que no me acuerdo Del estado ahorita Que está muy complicado En Veracruz No es Puerto Pero no me acuerdo Ay pero ¿Por qué me sacas Del juego? Es que no entiendo ¿Qué opinas? No ya no voy a opinar De políticos Realmente solo Le deseo mucha suerte A todos los candidatos Ojalá les vayan muy bien Y ya está Yo no me mato más Y va a ser la última vez Que hable de este tema Genuinamente ya Ahora será México Sur Ecuador será México Sur Mira Lo que hizo Ecuador Obviamente estuvo fatal Que se metieran A la embajada de México O sea Pues es que realmente No veo por dónde salvar Ecuador O sea Si efectivamente Era Jorge Glass Ah es mi tocay No no es cierto Jorge Glass era Fue un vicepresidente Si mal no me equivoco Ecuatoriano Muchas veces por los Fue los diminutos Digo por la superman No te lo digo Pero bueno Por lo que sé Jorge Glass fue un vicepresidente Que está acusado De un par de crímenes Bastante turbios México le dio asilo Que claro Se la voló México Por darle asilo A ese personaje Pero según yo Ecuador ya había hecho Lo mismo en Inglaterra Creo No me acuerdo muy bien Eso estoy hablando Un poco en ignorancia Pero Igual en su momento Ecuador le dio asilo Político A un criminal Inglés Creo que era Y pues obviamente Inglaterra No invadió El lugar O sea Medianamente hipócrita También no entiendo Por qué México Le habría dado Asilo político A un delincuente Pero pues Por ambas partes Siento que lo hicieron Siento yo Pero tampoco puedo decirles Mucho porque no estoy Al 100% informado De absolutamente todo Si hay guerra Los narcos Van a entrar al chat Concuerdo Muchas gracias por los Unos banderas Bienvenidos ¿Cuál es la zona Esta un interno Esta es su lente Felicia Al ratito Al ratito Compañero Juega Heater Clicks Oliver Y con eso Vas a practicar George G de Players De todo Cuando habría Quisiera Aquí Le dejas Si no Mañana Si no Ya aquí Lo dejo Buena suerte A todos Yo no tengo Problema con el narco Al contrario Mientras ustedes Vean Por Lo que tengan Que ver Que les vaya Muy bien Absolutamente Todos Yo No me Vento Más Es solo Mi opinión Y no soy Reportero Ni nada Por Investigar Cosas Que harían Los Reporteros Nada más Dejo el dato Ahí Para que no Me vean Como un Enemigo No lo soy Yo solo Salgo a la tienda Trabajo Y hago mis Corredos Ya está Con ¿Con qué ¿Con qué dedo Fogas? Con el Índice ¿Te pasé Future Felicidades Hermanito ¿Cómo De que no? Uy Qué más Comedad No hay una nave Más Chica De casualidad De casualidad Que haya una nave Que sea Más Cortita Qué buena plática Soy un Perotudo Y me salí Del juego Perfecto Ya casi no Haber estos Lives Suculentos En TikTok Dale Dale No te preocupes No te preocupes No te preocupes Mi amante Yo te voy a leer Y Messi Chiquito Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo te ven? ¿Está bonita? Hermosa Suculenta Un demon fácil Platinum Adventure En GD me llamo Ily George Tal banda Para el que guste ¿Cómo es que no? Mi heart Es Sonic Wave Oye hermano Duramos como una hora Me va a dar algo Con ese nivel Del diablo Tabasco es easy Tabasco es muy bueno Tabasco Bloss Platinum Adventure Decode Deer Nostal Gist Hype Time Freedom Death Moon X Mucha comprimida Yo logro Ya atacar a sus felicidades Mi Alexander Como de que no compañero Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades ¿Por qué no puedo darle click bien güey? No entiendo Necesito otra flecha A ver, le voy a poner esta flecha Y me voy a poner Una nave Voy a poner esta nave, ya está Muchas gracias por los solos, bander, bien, nos gustan Con los bandas, ahorita, hermosos, junta de noche, ya voy para 3000 intentos Y no paso del 30, eh Ay, Dios mío Es un medium, ahorita la puedo hacer, bueno, muchas gracias por la risa, hermano, te las hago por eso mucho, pero bueno Ya me cambié la nave, por favor Y Messi, chiquito, muchas gracias por el foro, hermano, bien, ¿cómo estás? ¿Cómo tenés esta bonita, hermosa, junta de noche? Es el cubo, no me digas eso Me están de epilepsia, ¿cómo así? Muchas gracias por el foro, hermano, bien, ¿cómo estás? ¿Cómo tenés esta bonita, hermosa, subulente y bellísima, lecho, compañero? No sé qué cubo ponerme, de verdad O sea, ¿qué me pongo el...? Voy a poner este, ya está ¡Buenas, veje! ¿Cómo estás, veje? ¿Cómo tenés esta bonita, hermosa, junta de noche, compañero? Pasa por tu taquito de su a perro por tu buen dango y viene una cosa No, creo que me iba mejor con... Con mi chiquú No, qué perros con este nivel Güey, lo que más me cuesta es el inicio, no puedo creerlo Ojalá, mi amante, ojalá Yo, inmediatamente, ¿para qué sirven los puntos del juego? Buena pregunta, no sé Vamos a ver ¿Me voy a poner glow? A lo mejor es el glow lo que no me permite Necesito glow, necesito mi nave y a ver qué secuencia Uso un Razer Viper Ultimate Geometría Yo creo que nos vamos a pasar a YouTube a jugar carritos chocones, la verdad, ¿eh? Los puntos del juego son para dárselos a un live para que se haga más popular Ah, pues para el que quiera dar puntos de Geometría Y no sé si se pueda, pero... ¿A qué skin me pongo? ¿Qué modos usas? Uso el Razer Viper Ultimate ¿Te doy mis 3.000? Ah, lo agradeceré, corazón, muchísimo Puntos a mi Giorgio Hermos Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias por los Fulmos Bandera Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo les van a estar bonita? Hermosa, suplente, feliz, gruchón Soy muy pelotudo No lo eres Me traumé con mi amigo que le doy epilepsia La epilepsia es algo feo No, gires ahí, gire... No No puedo Chedragui, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo están en esta bonita nueva segunda noche? Chedragui, estoy sufriendo, viejón Ya no quiero seguir viviendo, mi chedragui La patrona Aquí anda, aquí anda la patrona Bonito gorrito Eh, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, hija Amor, elézco corazón muchísimo Anda jugando la patrona Y tus lentes Si te soy completamente honesto Me acordé hace una hora Pero ya no me los puse Se me olvidó ¿Cómo has estado, mi George? Bien, mi chedragui Y ando en la nueva casita, por favor Mi demon favorito es Hype Time Pero ya, ya andamos en la nueva casita, mi chedragui ¿Cómo ves? Estamos intercambiándose entonces ¿Cómo? El gorro que tenéis con de pasarlo Efectivamente Ya veremos, mi asom Ya veremos, compañero Pues yo creo que nos vamos a ir a jugar otra cosa de banda Porque ya estoy Hard Demon para iniciar Ah, Forsaken Neon Podemos darle a Forsaken Neon Vamos a ver Le voy a dar un intento más a Forsaken Neon Y yo creo que me retiro Mañana volvemos a aprender Prefiero mouse Se me hace más cómodo Se me hace más cómodo el mouse Vamos a Tutu a jugar carritos Sí, yo creo que nos vamos a YouTube a jugar carritos, banda Carritos chocones Y ya tenemos otra vez el simulador Así que A estamparnos bien a gusto en los carritos ¿Sí o qué? ¿Y tú cómo has estado mi chedragui? ¿Mucho tiempo sin verte? ¿Qué? ¿Sí o qué? ¿Qué? 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 Salte Vamos a ver Temazo completamente Muchas gracias Condonis Muchas gracias por el follow Bien o no me costas ¿Cómo te hagan esta bonita Hermosa esta noche? Eso dijiste hace media hora Váyanse pasando a tutube banda Váyanse pasando a tutube Carnage no Tengo que practicarlo Estuvo bien el intento la verdad No sé por qué Ahí les dejo mi YouTube Bandita Ahorita estamos en directo Échenme la mano Pásese a tutube bandita Vamos a continuar el directo Ahí banda El trabajo y el gym Me están acabando Nada pero está bien Está bien Es mejor que haya chambita Que no haya Y qué bueno que va a ser El gym hermanito Me alegra mucho Escuchar eso No pero me imagino Me imagino Me imagino completamente Esa es el aguatador Completamente ¡Suscríbete! 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 Y ya está listo. ¡Suscríbete! 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 Ya sea el último intento, ahora sí Ya nos vamos a jugar carritos, ya no quiero seguir viviendo No te lo juro Tiempo sin verte, Karim, bienvenido hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Está bonita? Hermosa, contabilisima noche, compañero Pasa por tu taquito de su aperro Por todo en algo, bienvenido hermano, ¿cómo estás? ¡Eh, Mag! ¿Cómo estás, mi Mag? Muchas gracias por los 4 GGs Los gocordos míos, pero bueno, me está dando algo de Mag, te lo juro Ando sufriendo, no te enojes Hombre, no estoy enojado, simplemente Eres muy buen amigo, me inspiras a jugar Gracias a ti, me pasé en Nintendo Felicidades por no entender, me alegra mucho, hermanito Me alegra mucho ser Ser mi inspiración, hermanito, y Messi chiquito Muchas gracias por la rosita y ¿cómo estás, Mag? ¿Cómo les va? Y que el sándwich No lloramos Y que el sándwich No llora contra el juego Luis, bienvenido mi Luis ¿Qué vas a dar hermanito? ¿Cómo tenés ahorita hermosa esta noche? Future Contraste Coel También no le pasé nada Me alegra mucho Mañana vamos a seguir Le dando G de banda Ya no puedo más Llegué a mi límite Hasta aquí llegué Me bajaron un montón de puestos Hasta aquí llegué bandera Ya está Nos vamos a ir a jugar carritos Yo creo Vamos a seguir en YouTube 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 hermanito Por si gustas ya Voy a hacer esta cosa Me va a dar un infarto Voy a seguir jugando a esa basura Me reí más en un... ¿Qué te pasa? Vamos a seguir en YouTube bandita Vamos a seguir en YouTube banda Para el que guste ¿Cuántas veces te pasan igual? Llevo tres Tres seguidas Ay Dios mío Muchas gracias por los unos bandera Bienvenidos ¿cuáles están? Pásense a tu tubo de bandera Vamos a jugar Los carritos chocones Vamos a poner rolitas buenardas Y yo creo que vamos a jugar Carritos chocones Vamos a jugar carritos chocones bandita Ya hace falta Hace falta unos carritos chocones Se antoja eh Se antoja la verdad Vamos a ver Captura de pantalla Transformar Ya está por aquí Ahí está Vamos a jugar carritos chocones bandera Por favor si se pudieran pasar a YouTube La serie de corazón mochila Otra vez lo vi Pasándose Red Wall Y ahora ese nivel Ya nos pasamos Red Wall De hecho mañana subiremos el video Para el que guste Tenemos servidor de Discord Está en la descripción del canal de YouTube Y nada bandera Por el que usted Pásense a YouTube bandera Por favor se los agradecería de corazón muchísimo Mañana continuamos con Yo Metridash Y yo un poquito más Más levantados El diablo se conectó El top global Como Ay Dios mío Las cosas que Que me aparecen Si me podían seguir en YouTube bandera Lo deciría de corazón muchísimo Aquí está mi canal Y aquí estamos ahorita El directo Tiene un furro ¿A quién no le gusta un furro? No necesito Me reí más Y ese video No sé por qué me apareció Me van a funar por un video No pero ese padre de familia Ese padre de familia A ver me gusta mucho padre de familia No me pueden funar por un video De padre de familia No me lo puedo creer Nada que basura Increíble Me funan por padre de familia Pero que buena miniatura Le tiran el directo Pásense a YouTube bandita Vamos a poner una canción de mientras Vamos a poner una rolita banda Como es que no En la descripción dice Cuánto impresión Está viendo padre de familia Vamos a poner una rolita banda Como es que no En lo que busco el simulador Únanse Al directo banda En lo que Únanse al directo banda Comenten su aperro en YouTube bandera Como es que no Pedro, Pedro, Pedro No se me apagaron los audífonos No puedo creer Saquen clip Déjenme pongo conectar los audífonos Alejandro bienvenido ¿Cómo estás compañero? Pasen, pasen a YouTube No, pasen Échenme la mano Pásense por acá A ver Pero estaba haciéndolo Como que no lo van a poner No hombre ¿Por qué me van a poner? La camita de Michi está en camino La pedí por la plataforma de Amazon Y viene en camino No se preocupen banda No fue estafa La gatita tendrá camita Ponen la de Al rojo de un juego Déjenme nada más Voy conectando el simulador Pásense a tu tube banda Por favor Pásense a tu tube Ay Dios Pedro, Pedro, Pedro Pedro, Pedro Qué buena rola A ver este ¿Qué hago? Me cambié de mouse Y me siento incómodo Juego Sí pasa Pues aquí hay de dos O te acostumbras O te consigues otro Hay de dos O es costumbre O Todos pásense a YouTube Pásense a YouTube Bandita por favor Pásense aquí El que comente su aperro Le doy mod ahorita en YouTube El que comente su aperro Le doy mod en YouTube Pedro, Pedro, Pedro Vamos a ver El teclado va por acá Esto por acá ¿Cómo tú te desapareces? Es que andaba en mudanza Por eso no había podido prender Pero ya prenderemos diario Se los prometo Andaremos por acá Diario Sin parar 24 Siete banda Petro, Petro, Petro Petro, Petro Vamos a ver Esto por aquí Esto por acá Vamos a ver Pero sí Volveremos Volveremos ¿Cómo es que no? Te amo George Swapper Yo también te quiero compañero ¿Cómo es que no? Vamos a conectar esto Petro, Petro, Petro Vamos a ver Esto por aquí Esto por acá Dios mío Ya no vuelvo a quitar el simulador La próxima vez que jugamos Yo me traigo Va a ser en simulador Literalmente Mi canal de YouTube Se llama George Stile Gamber Bandera Pal, que guste George Stile Gamber Vamos a ver A ver si se armará esta madre A ver Aquí 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 Ahí está George ¿Qué opinas que ando en mi época prime? Me alegra mucho compañero Me alegra mucho Aprovechala Disfrútala Y pásate tidal Aprovechala Disfrútala Y pásate tidal Yo ya Yo tengo que volver a mi prime La verdad Ocupo Ocupo el prime otra vez Ocupo el prime de nuevo Ay, Dios mío Los cables se me enredaron Yo solo prendí el gato Porque no supe Cómo conectar lo otro No, no te preocupes No te preocupes Petro, Petro, Petro Petro Esto por aquí Ahora sí Por el simple hecho De que ando dándole con todo Al Freedom Sí me dijeron Sí me dijeron Que te hiciste 70 Creo en Freedom ¿Por qué te desapareces tanto, George? Espera si andaba así Hola hermano Bienvenido ¿Cómo estás compañero? ¿Cómo te van? Está bonita Hermosa Escuentra de noche Y Sebastián Bienvenido Sebastián ¿Cómo estás? Vamos a ver Esto por aquí Esto por acá Y ahora cómo se conecta Esto ya está conectado Conecto este Aquí Este Acá Ok Ya está Para cuando el mini George Ya veremos Ya veremos Como de que no Me dijeron Que andabas hablando de mí A mis espaldas Hablaste de Hablaste de que opinas de mí Opino que tenemos que darnos Unos besos así bien sabrosos La verdad La verdad No sé tú que opinas Pero yo opino eso Compañero Como de que no Vamos a ver Ahí está Qué bonis Muy bien banda Pues Uy qué buena banda Perfecto Pues Toca Toca carritos chocones Brian bienvenido Brian ángel Bienvenidos ¿Cómo están? ¿Cuál es la verdad? ¿Está bonita Hermosa esta noche? Vamos a continuarla En Youtube bandera Para el que guste Así que muchas gracias Por estar aquí Tenga una excelente noche Y nos vemos mañana En un nuevo live De Geometredash Pensé que era directo Estuvimos tres horas y media Jugando Geometredash Vijo Ya toca B&G Ya toca B&G Mañana continuamos Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos mañana En un nuevo live Adiós Ay Petro 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 Ay Dios mío Un momento banda A ver Esto por aquí Dejen de cerrar la La esta cosa del diablo ¿Cómo están banda? Ahora sí Tocan carritos chocones Bandita ¿Sí o qué? Ya se extrañaban Los carritos chocones La verdad Petro 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 Esto por aquí Esto por acá Muy bien Cerramos esto Cerramos esto Y abrimos Y abrimos el DroidCam Ahí está Ya te extrañaba Yo también te extrañaba Lo hizo la carnal Se pasa el juego Que le sabe más Ahora sí Ahora sí Se vienen los carritos Ahora sí Ya tocaba La verdad Ya tocaba Se extrañaban Los carritos chocones Sinceramente Pedro 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 No Qué pelotudo soy Un momento DroidCam Cambiamos este Por 7 Es que hay que poner la cámara Porque Ahí está A ver si no se cae Muy bien Tenemos la cum Tenemos esto por acá Tenemos esto por acá Tenemos la cum ahí Y tenemos esto por aquí Y apagamos esto Ahí está Muy bien ¿Qué pocho? Bien Sí 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 Literal Sí Póchala Póchala Sí A ver Transformar Editar transformación Reiniciar Y ya nada más Este lo bajamos por acá Así Oye Creo que esta cámara Está mejor Ahí está Y ahora nada más De la Arriba Recortamos unos 50 Y de la derecha Recortamos unos 10 Eso Ahí está bandita Listo Tenemos cum Habemos Habemos cum Ya está Perfecto Habemos buena cum Habemos buena cum Banda Ahora sí Si se ve bien Choca Hasta modificarlo ¿No? Ya lo dejamos así ¿Me recuerdas? Claro que te recuerdo Dylan como es hermanito El Michi Ahí anda el Michi Explota el coche de George Se queda sorprendido No hombre No hombre Aquí No vamos a chocar Banda Este stream Es de manejar Como enfermos Sí Pero sin chocar Banda Como de que no ¿Tiré algo? No sé que tiré Pero no Ay wey Ya sé que tiré No Pedro 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 Ben ¿En dónde hicimos entregas Banda? ¿En Estados Unidos? Sí ¿No? Sí Se antoja driftear En Estados Unidos ¿Quién está más desaparecido Tú? Yo creo que yo La verdad La verdad sí se me fue Pero ya Ya volveremos a hacer directos diarios Banda Lo prometo Lo prometo A mi casa Ay huele rico Huele como el pollo que tú tienes Sí No lo hice yo No ya sé Ya sé Vamos a ver Ahora sí Ahora sí banda Se viene Se viene Vamos a darle la primera rápido Así como van Esa cume está buena Esta cume está buena ¿Cómo que no? Se viene banda Se viene Pero que cargue el coche Por Dios No cargue el coche Vamos a ver ¿Quién viene en el coche Bandita? ¿Cómo que no? ¿A quién le tocan el coche Banda? Ah Sí me dieron un coche Drift Travel Banda A clásica Banda La clásica Estranera Con un área Estrana Que chira Están Catutla La chita A un cierto punto De la Face Yada Mi llama ¡A moñía bandas! Como que no El carreto es lindo ¿Eh? Petro Petro ¿Qué buena rola Para manejar ¿Eh? más cuidado tiene un hombre así maneja la chaviza no más no le digan a su tía oye si no choco me va a dar algo este de los mejores conductores que he visto no pasó nada no pasa nada a ver el coche está ahí joven qué pasó aquí no oficial aquí no pasó nada no mire fue un rasguño oficial es que ese se metió en sentido contrario no el deportivo oye si le dimos rico el rojito de no es que se me cruzó oficial papel como la como podemos hacerle oficial a ver déjeme morío déjeme orillarme para ser personas responsables déjeme orillarme déjeme orillarme yo creo que tengo que orillarme oficial un momento déjeme orillarme es que no fue mi culpa oficial si el otro se me atravesó el otro se me atravesó oficial no perdone a ver dónde me orilló me orilló delante si oficial ahorita no sé si sí 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 también sobrinos también sobrinos todo bien todo correcto no más no le digan a su tía que rompí el coche para nada no pasa nada fue un rasguño se quita con polis y ganador de mil batallas hay jovencinos con un carro es contra una montaña montaña. Pues mejor nos vamos en Uber, ¿no? Yo creo que es mejor irnos en Uber. Vamos en Uber. Hay que volver a poner la de Pedro. Mira, hay que sobrevivir. Es que esa canción es muy, 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 muy enferma. Hay que sobrevivir la canción de Pedro y llegar con el coche intacto. Soy Optimus Prime. No me lo puedo creer. Pues primero Optimus Prime. Vamos a ver. Creo que ya no puede más. Ya no quiso jalar. Nos tocó un Optimus Prime. Increíble. Abuelo, papá. Vamos a ver, anda. Ahora somos camioneros. ¿Quién viene de chofer? ¿Quién viene de copiloto? ¿Quién se sube con nosotros? ¿Quién viene de copiloto? ¿Quién viene de chofer? ¿Quién sabe? ¿Quién viene de copiloto, banda? ¿Quién se sube de copiloto? En el mamelón. ¿Tú? Va, Luis. Luis va de copiloto. Veme diciendo la ruta, Luis, porque yo no me la sé, ¿eh? Esta ruta yo no me la sé, viejo. Esta ruta no la voy a vehicular. A todo esto no me gusta cooperar con una... algo voluntariamente, no, hombre. Ojalá no las paren ningún policía, porque no más vete derecho. A ver... No fue mi culpa. Luis me dijo derecho. A ver, vamos a ver. El diablo. No fue mi culpa. Luis, a ver, ustedes están de testigos. Luis me dijo... No, se me volteó el camión. Es que me cayó algo en el cuello. No lo puedo creer. Salió con premio el otro. A ver... Luis me dijo derecho. ¿Están conscientes de que Luis me dijo derecho? No más vete derecho, me dijo Luis, ¿eh? Eh, ¿cómo están mis Dani? Bueno, estamos joya, abuelo. Estamos joya, estamos joya. Es que hay que sobrevivir la canción de Pedro. Yo no choqué, me chocaron. Es que yo no choqué, me chocaron, hijo. Explota épicamente. Dame... Uy, me dieron un deportivo. Hay que sobrevivir la canción de Pedro con este coche. ¿Quién viene de copiloto? ¿Quién se sube de copiloto ahora, banda? Me acabe uno ahí medio mal puesto y uno de copiloto. El de enfrente se frenó. Te iba a decir, yo me voy en tus piernas. ¡Jú! A ver, ¿quién viene de copiloto? ¿Quién viene de copiloto? Yo me voy en el escape. A ver, tú vienes en la parte de atrás. Yo en la cajuela. Luis en la cajuela. Amante en la parte de atrás. ¿Y quién se mete aquí? ¿Por qué les da miedo ir de copiloto, viejo? Sí, no hay asiento, pero es más cómodo así. Es más cómodo así, viejón. Mira, ¿y el Dani de copiloto? ¿Cómo que no? No, pues jefe, habrá que ir acostado. ¡Ah, moño! Hay que sobrevivir la rolita. La rolita entera, sin matarnos. Esta porquería va rapidísimo. Es que el caballo en la cajuela que se agarre. A moño, banda. A moño. ¡Pedro, Pedro, Pedro, Pedro! ¡Pedro, Pedro, Pedro! ¡Pedro, Pedro, Pedro! Pedro 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 Eh, ¿cómo está mi chedrago? Bienvenido, chedrago, ¿cómo está, hermanito? ¿Cómo tenés a manita hermosa esta noche? Aguas, loco, ya chocamos. Ya valió. Mira, nos dieron un carrito como de abuelo, ¿no? ¿Cuánto es el intervalo? Uy, ese es muy bueno. Ahorita la pongo, ahorita la pongo. Este es un carrito de abuelo. Este es más como de un doble P, ¿no, banda? Aún hay gasolina, ¿verdad? Es muy épica para... Es demasiado, demasiado para mí. Después, si nos sale otro deportivo, ponemos la de Pedro. Vamos a poner un doble P, ¿no? Y dice, ni me dolió. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué canción ponemos? ¿Qué canción es como de abuelo? Una canción antigua. Una canción antigua, vamos a ver. Bueno, además, ¿cuánto le salí? No, porque me tiene... Me mete a copiar. Uy, no. Ángeles negros. Uy, ya sé cuál, ya sé cuál, ya sé cuál, ya sé cuál. A ver. Yo voy agarrando en la cajuela. Muy bien. Viene Chedrawi viene ahí sentado. Luis viene atrás. De copiloto viene mi amante. Y en la cajuela va el Brian. ¿Cómo de que no? ¿Qué les parece? Gracias. Men Susan Sturnovi. Seguimos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Son, te... ¿Qué les parece? Sí. Entonces, gracias. 선, nosotros te... Labe. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me digas eso... No, me cerró el juego Ya me tocaba No Qué asco No 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 Nada, eso es una estafa, viejo, la verdad Es una estafa piramidal, banda La verdad, eh Eso es una estafa piramidal Es culpa del celular, concuerdo Concuerdo, no Ya tenía la canción, viejo Tenía una, no Y ahora para que nos toque un deportivo Faltan 33 años y medio, viejo No lo puedo creer No Estaba comiendo, ¿qué pasa? Se nos cerró el juego, güey Se nos cerró el juego George, me tengo que ir, te mando un beso Te mando un beso donde lo quieras Mi amante, perdón, perdón Perdón, mi amante Donde lo quieras, mi amante Todo por estar en el celular, increíble, eh Increíble Petro, 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 petro Petro Vamos a ver No me lo puedo creer Ya no jala el juego, banda Ya no jala el juego Vamos a desinstalar un juego para que vaya bien Sí, ya lo pasamos Sí, ya lo pasamos Ya Ese Podrías intentar jugar Newsdash ¿Estás en YouTube? Newsdash No, es que tengo ganas de manejar Vamos a cerrar este también El Animal Royale Ahí está, banda Ya debería de ir bien Oigan, mamo Todo por estar en el celular No puedo creerlo, eh GG, banda Petro, petro, petro Petro, petro A ver Ya no jalo, eh ¿Seguimos en vivo? No, tampoco No me lo puedo creer Nos hackearon Petro, petro, petro Petro, petro Y todo por la canción de Pedro Increíble ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Y la cámara? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? George, no me lo quiere comprar ¿Quién no te quiere comprar? Venga la alegría Descuidos en HD Hola, George ¿De qué va? Porque tiene buenos gráficos Es un carrito Oigan, pero ¿Qué pasó? Ok Tenemos cámara No sé qué pasó Que me petó todo Muy bien Esto por aquí Esto por acá A ver si podemos jugar ahora Increíble Increíble Impresionante Maravilloso, banda Nos hackearon Ya le hicieron rula Las dificultades de GD ¿A poco? A ver, mándamelo Nada más Es una tarea Para Es una tarea De la escuela Entonces Tenemos Procede A pegarse Hay un blanco Y un negro En el mar ¿Quién se habla primero? El 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 cuidado Lo peor es que sí te iba a responder El blanco No Ahorita también Era Ahorita también era Para una tarea Mándale al server Mándale al server Ahí Hacia arma Hacia arma Hacia arma Hacia arma Es como es que no Vamos a ver A ver si sabe si jala Si jaló No jaló No sé si jaló Nos dieron un taxi No me lo puedo creer Va, perfecto 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 Pongo una canción Vamos a poner Vamos a poner una Una rusa Vamos a poner una Una así Vamos a ver Vámonos Anda Ahí está Es una canción Que traía un taxista En Ciudad de México Anda Es una canción Que trairía un taxista En Ciudad de México ¿Mándale? Pues sí, sí La canción Que maldó Efectivamente Yo voy a las piernas De Jorge ¿A dónde lo voy a dejar Juan? Acatepec Bueno Amonos Acatepec ¿Cómo es que no? Ah bueno ¿Cómo es que no? Acatepec del Sur Perfecto 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 joven No hombre Pero a mí me da miedo Entrar por ahí La otra vez plomearon A mi primo Por ahí Entonces Ahora me da miedo La verdad Joven No se lo voy a negar Tranquilo joven Es parte del Cerca del Oxxonar Perfecto Es parte de la experiencia Yo voy de copiloto Yo voy de copiloto Y usted joven Como que le veo cara de burro El mejor conductor Para que vean Vamos a ver Juan Ese es mi primo Viene manejando también Un amarillo Pero mi primo es pirata Yo sí soy bien legal Para que vean Para que vean Aquí somos legales Por esa razón Le pago Como debe de ser Aquí usted quiere La experiencia completa Usted quiere La experiencia completa Ahorita nos vamos Por el acantilado Aquí lo dejo joven Perfecto Y me pego Ese güey Ahí está Entonces Se baja usted Pero el furro Me lo quedo Digo ¿Cómo? Porque tenía Aquí mero jefe Perfecto Perfecto Usted se baja Pero el furro Me lo voy a quedar Así que No, no No se preocupe No le voy a cobrar nada Me quedo con el furro Y ya con eso Así que Todo bien con usted jefe Todo bien con usted Vamos a ver Esta canción Es como de tío ¿No? Esta canción Es más como de tío ¿Qué canción ponemos? Siente todo el poder De las almas En el exterior Siente todo el poder De las almas En el exterior Y a gran escala Sobre Así suena la tarjeta De crédito ¿Qué canción podemos poner? Ah, ya sé Esta canción Es muy de tío Esta canción Es muy de tío ¿Cómo van, sobrinos? Con Tremor Uy, Tremor es muy bueno, eh Literalmente Es la persona más furra Que conozco No, yo la persona más furra Que conozco Es tu geometrías La verdad, eh Mira Furrito va de copiloto Geometrías va en la cajuela Ángel va Atrás Con Uta Y con Brian Y Lalo va Aquí en el cofre Viene aquí agarrado Mira, aquí Aquí viene Perfecto ¿Están listos, sobrinos? Vámonos Vámonos, sobrinos ¿Cómo de que no? Ahorita los dejo en casa de su tía Ahorita los dejo en casa de su tía, sobrinos No se preocupen Que si tomen, hombre Tenemos unos pa' que se reza Y yo Tus papás Que no vas a regresar Que vas con un loco Que no te le paga de amar A vivir salvaje Lines Vibresa En San Lucas Es una señal de indirecta Aguas, no pasa nada, sobrinos No pasa nada, sobrinos No pasa nada, sobrinos Con mi tía, ¿no? Tío, mi papá uno Uy, uy Mi tío No me lleva a debutar ¿Usted me lleva? Creo que sí, sobrinos Ahí te lo llevamos Ay, Dios mío A ver, sobrinos Este... Pues el que iba en la parte de adelante GG, ¿eh? Estábamos drifteando súper bien Y llegó esta payasa Híjole, no puedo creerlo No puedo creerlo Vamos a ver el motor No, se cayó el cofre Increíble, ¿eh? Increíble Pobre ángel Así GG Tío, cuéntanos la historia de su vida Híjole, sobrinos Miren, déjenme Me voy porque ya viene la chota Y la verdad no quiero problemas con la policía Otra vez Vamos a ver Pues mi historia comienza, sobrinos En 1936 Cuando su joven tío decidió enlistarse En la marín de los Estados Unidos, sobrinos Como ven Y de hecho fue en esos tiempos Cuando estábamos en el batallón del 42 Cuando fue la invasión de Francia A las tierras polacas Cuando conocí a su madre Digo, perdón A su tía Cuando conocí a su tía Y pues que nos enamoramos Y por eso nos casaron Nada más es cierto Su primo Su primo Lalo No era planeado Pero nos tuvimos que casar Como ven, sobrinos Y pues ya después del ataque a Normandía Pues este Conquistamos un par de países Y nos vinimos a México Porque pues la verdad Pues extrañábamos nuestro país de origen Sobrinos Como ven Pobre Lalo Por su culpa Sí, por su culpa nos casamos Pero pues no hay problema No hay problema Pobrecito No, pero aún así Lo quiero Vámonos No entiendo por qué su tía sigue viviendo en el monte Dar tu alma Y dedicarle una Su tía vive Cuarenta minutos para arriba del monte Sobrinos Yo solo digo que ándense con cuidado Que aquí aparece el Aquí se aparece el diablo Yo solo les voy a decir eso Sobrinos ¿Te la robaste verdad? No, hombre Ella me robó a mí Ay, Dios mío Sobrinos Ay, nomás le dicen a su tía Que me pague los rasguños del coche Que son su cosa Se acaba de caer un cabrón Sobrinos Sí lo vi Furrito, bájate a ayudarlo Creo que es tu Ah, eso es Es su tía, sobrinos Se cayó ¿Por qué va con el plomero? Ni modo Por andar Y Ni modo Ahí se queda su tía Súbete, surrito Surrito, perdón Súbete, surrito Súbete de nuevo, surrito Ahí dejen a su tía Pues bueno Creo que su tía ya no va a vivir aquí Así que Pues quieren que les prepare algo de comer Pedimos una pizza Un dominos Ya no van a ver a su tía, sobrinos ¿Cómo ven? Ahí se queda Sí, ahorita me va a permitir Yo creo que ya no Ya Vamos a pedir una dominos No, sobrinos Era la manta Fue culpa de eso Después de arrepentirse De casarse con mi tía Porque su hermana Estaba más buena Y la verdad Sí, sobrinos Dominos con una coca Y con huevo me conformo Vámonos al mamitas Vámonos al mamitas Oye, estuvo bien, ¿eh? Lo entregamos Por culpa de Uy ¿Este es deportivo? Dime que es deportivo No, es eléctrico No, no es eléctrico No es eléctrico No ponga O sea, si es eléctrico Pone Sonido de la Uy, no, no es eléctrico No, qué pelotudo Soy ya desmadre Increíble A ver Estábamos haciendo una prueba, ¿no? Yo atrás Vamos a volver Vamos a volver a iniciarlo Igual me caía mal Efectivamente Efectivamente No era eléctrico Pero Uy Nos dieron La mamaban Definitiva A ver La mamaban Definitiva Ahora soy su tía Sobrinos Es que trabajo Para Red Bull Racing Entonces Ahorita Los voy a dejar Con San Pedro Valió madre Nada, esta troca no me gusta Se maneja horrible ¿En qué se parece un bebé Y un tenedor? No Las trocas de los de FedEx Con eso se va al campo ¿Qué pa? Oh, sí Se apagó el coche ¿Por qué se me apagó el coche? Esta porquería es deportiva Y ni a... No puedo creerlo, ¿eh? Tokio, freno de mano Ahora me quedo atrás Muy bien Ángel va atrás Geometrías va en la cajuela Y solo queda otro espacio Bueno, sí Aquí caben dos sentados A ver Yo digo que El Brian Furrito Y Uta ¿Cómo es que no? Todavía ni salías Ni sirve el coche Tengo la palanca de mano Manejamos con cambios de velocidad Manejamos con cambios de velocidad O sea, le pongo la palanca No manejo Vamos a ver Esto se conecta Esto se voltea Y esta se conecta Por aquí Lo que más paja me da Es tener que estar conectando Y desconectando Todo después Vamos a ver Ahí está Esto por aquí Esto por acá Esto por acá Y habemos Ahí está Habemos palanca de velocidades Banda Ahí está Ah, moño Una vez Una niña me dijo Que quería sentir Maniposas en el estómago Y que le doy Un abajazo Geometrías Oye La palanca del Olimpo Maneja como la vida real A ver, vamos a ver Por algo ya no tienes Carra Ok Ponemos el mouse Por acá Se nos va a caer La cámara Increíble Y ponemos esta palanca Por acá Y ponemos esto aquí Y cerramos palanca Así Así Ok banda Habemos Palanca de velocidades Ahora sí Ok Vamos a poner una canción A ver No pasó nada En sí En sí No pasó nada Por alguna extraña razón Me vicié al ajedrez Uy El ajedrez Es un gode Truena las velocidades Ok Muy bien No más fue un razón Ah, no más fue un razón No más fue un razón Ahora sí Vamos a poner la de Pedro Banda Ahora sí Tiene que ser Tiene que ser esta banda Ok Un besito Un besito y ya no arranca No lo puedo creer No se compren este coche Es una basura Es una basura este coche onda Tío no se tomó las caguamas del refri Si me las tomé sobrino No, es una porquería este coche Fue culpa de Lalo Sí, fue culpa No puedo creerlo De verdad Quiero un deportivo No, este no me gusta No me gusta Mira No va a ser la canción De Pedro en vano Quiero mi deportivo Coche del Teletón No aguanta ni un besito Esa cosa Uy No me gusta tampoco Quiero uno bonito Quiero un coche bonito Es mucho pedir banda A ver Me conformo con este Ok Ah, fue un besito No hay problema Ok Muy bien Furrito Lalo Luis Y geometrías Y en la cajuela Va Ángel Te tocó en la cajuela Mi Ángel Vamos a ver A ver Qué bueno que no se subió Uta La verdad Retírate del manejo Valide Por el bien de la sociedad A ver Vamos a manejar bien Ahora sí voy a manejar bien Ahora sí Se los prometo Se los prometo No ¿Qué es esta basura? Mira Voy a manejar bien en Italia ¿Qué les parece? Vamos a irnos a entregar en Italia Porque Tutala Itali Vamos a ver Eh Onda Ay Perdí Italia ¿Dónde está? Aquí está Mejor en Italia En Italia hay mejores coches Fue culpa de Lalo Dele bien Lo bueno que nadie Vuelve al frente Vamos a ver Ahora sí voy a manejar bien Banda Se los prometo Por No sé Por algo En la vida Ya está Solo fue un pequeño besito No La verdad Sí se me fue Hasta yo me espanté La neta Pero mira No hay problema Ay güey No mamó El cabrón Ahí está Perfecto Perfecto Vamos a ver Quiero un deportivo Por favor Es lo único que pido Un deportivo Y voy a escuchar Una canción en italiano Por favor Imagínate que le salga Giorget Schoffer De Google No sé Ok Sí sé Perfecto Agárrense Brian va en el techo Lalo de copiloto Furrito Luis Y geometrías van atrás No sé ¡Suscríbete al canal! ¡No pasó nada! ¡Llegamos bien, eh! ¡A fondo, Claudio! No me alcanza a perder a tiempo ¡Tío, ya me mató! ¡No, cómo así! Mira, sí llegamos, sí llegamos, sí llegamos No lo estaba haciendo tan mal, ¿no? Todavía ajarla, todavía ajarla Nada más se nos murió, Ángel, no hay problema ¡No, se me va a caer en la palanca! ¡Se cayó el teléfono! No sé ni cómo no nos matamos Ok Nada más baja una, no hay pecs Una baja, no hay problema A ver... ¡Petro, Petro, 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 Petro! La... Con cola loca se arregla Se te violaron Mallorco A ver... Con que no se siga moviendo esta cosa Ahí está Vamos a ver, muy bien Solo que traes boxers, traigo pantalón ¡Hoy sí traigo pantalón! Vamos a ver, se arma, se arma, se arma Ok, mira, es un carrito normal Es un carrito más de señora Yo creo que es más... Este va más con... Con una canción de señora ¿Cuál será? ¿Cuál será? Bugambillas Esa canción Se viene, banda Se viene Ahorita los voy a dejar con su padre ¡Uy, Belanova! ¡Qué buena rola! A ver... No, ya sé Ya sé cuál 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 Los voy a dejar con su padre Y ese Franco Con amor eterno Mira, Lalo va de copiloto Furrito Bueno, como no está cerca Tocó usar su tarjeta ¿Cómo? Furrito va atrás Geometrías Ehh... Uta Y en la cajola va Brian Y Ángel va adelante ¡Gracias! 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 La verdad y bien honesto Tengo hambre Lo menos te voy a enseñar Cómo arreglar el lavamanos Efectivamente Vamos a ver Uy creo que es deportivo Ferrari No lo puedo creer Ok, tenemos que ir a Tenemos que ir a una zonita Písale sin miedo, parece un F40 Ok Tenemos que ir a Zona abierta Tenemos que ir a una zona abierta Para poder manejar a gusto Que carrazo, eh Quítate Ahí voy, cómo voy En reversa Dios mío, eh La vi cerca Francesco Virgulini Quiero una zona abierta Donde pueda pisarle a fondo Sin miedo a estamparme Con una casa Nuestro tío Nos va a matar Efectivamente Digo, no, no, no Vamos a quemar llanta Vamos a quemar llanta Ahorita que encontremos Una zona abierta O si encontramos carretera Este coche yo no lo entrego Ni loco George va a morirse No, hombre, no, hombre Solo hay que encontrar una carretera Porque este sí Hay que cuidarlo Dios, los frenos Escuchan desgastadísimos Los pobres balatas, eh ¿Alguien sabe para dónde hay una carretera? Por allá Dudo mucho que haya carretera Me va a echar en reversa Ahora sí Vamos a buscar una carretera Ya es fierro con fierro La neta sí Vamos a ver Hay que encontrar una carretera Ahora sí vamos a manejar bien Manejero el carretera El tráfico está pesado, eh Ya me recuerda a Ciudad de México Qué loco Ay, Dios mío No hace leer Es pelotudo Vamos a ver Dale derecho ya No, hombre, no, hombre Es que quiero hacer Necesitamos la carretera Necesitamos la carretera Lo siento mucho Este coche Y cómo va, niños Cómo les ha ido Creo que es la primera vez Que no le hemos dado Ni siquiera un rasguño A un coche Se viene la carretera No pasó nada No pasó nada No, hombre Fue un besito Está bien, está bien A ver No me lo creo No gira Cómo, cómo crees Ese, ese sí fue solo un besito Y no gira No lo puedo creer Pero por qué No le dañé nada No es cierto Fue culpa de Lalo No es culpa de Lalo No puedo creerlo Yo lo iba a disfrutar No lo puedo creer Ampli los rayos Me mató Ya había encontrado la carretera Mira, ya está Ya, ya sí voy a dejar el coche Hasta ahí le dejamos, banda Yo creo que ya Voy a proceder A comer, bonita Ya Estoy hasta mi Ya hemos encontrado la carretera Mañana le damos otro ratito Mañana le damos otro ratito Aún sirve No, hombre Quisiera Mañana le damos otro ratito, banda No se preocupe Ya mañana continuamos Igual vamos a Voy a practicar quantum processing Porque Ni un 1% nuevo hicimos Me impresiona Aprovechito mejor Muchas gracias Muchas gracias compañero Lo agradezco corazón muchísimo Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos mañana En un nuevo directo Si pudieran Ah Si es cierto Voy a poner un tweet Échenme la mano, no anda Voy a poner un tweet Y a ver si pueden Arrobar a Boeing Por favor A ver si no sale nada Funable en el directo Ay Tengo miedo No Sale Cerc Cerc no es tan funable Qué pobre vato Muy bien Vamos a tuitear Ronda Échenme la mano Deja Voy a Twitter Digo X Vamos a Twitter Vamos a Twitter Ronda Échenme la mano Voy a poner Arroba Boeing ¿Cómo se llama Boeing Boeing en Twitter? Ay Dios mío Increíble Increíble No 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 busquen Boeing en Twitter Nunca va a andar Ay ¿Por qué está viendo esto? No No sé Estaba buscando Boeing Nunca busquen Boeing en Twitter ¿Cómo se llama Boeing en Twitter? No lo puedo creer ¿Cómo se llama Boeing? Me gusta Yo solo quiero saber Que es O sea ¿Será este? ¿Será este Pato Pascual? Tengo Tengo duda Pederico Mucheres Por el Full No 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 Boeing MX ¿Es Boeing MX? Pedro 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 Pem Hacemos tu fruta Ok Va Va Perfecto Boeing MX Boeing MX Entonces déjenme Me dejo de seguir Al otro Al impostor Que seguí Pascual Dejar de seguir ¿Y este quién es? No sé quién es Muy bien Postear Arroba Boeing MX ¿Cómo le pongo? ¿Qué le pongo? De nada Mucha línea Furrito Y ahora ¿Qué le pongo? Buenas ¿Qué necesito Para poder tener Convenio Con Ustedes Amo Para que te patrocinio Para poder Tener ¿Cómo? Voy a poner Buenas ¿Qué necesito Para poder tener Convenio Con ustedes? Amo sus productos Y me gustaría Poder compartirlo A mis seguidores En equipo Con ustedes Voy a poner Persona más profesional Requisitos ¿Qué requisitos Necesito Para poder Tener convenio Con ustedes? Amo sus productos Y me gustaría Compartirlo A mis seguidores En equipo Con ustedes Y una carita Feliz Para que te patrocine Te pague Porque es Estaría Loco Básicamente Para forrarlos A ustedes Lo voy a postear Por favor pongan Arroba Boing Los amo O algo así Arroba Boing MX God Algo por el estilo Por favor En este tweet Denle like Retweet Y pongan Arroba Boing MX Los amo O no sé Pónganle algo bonito O colaboren con George Algo así Por favor Por favor Sería mi sueño Hecho realidad Sería mi sueño Poder colaborar Con Boing Proceda a beber Épicamente Jugos del Valle No por favor Por favor O sea Es que Boing Hashtag Boing Lover Va 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 Mi Federico Dale Retweet Dale like Y pon Hashtag George Con Boing Pónganle así Pónganle así Pónganle así Hashtag George Por Boing Pónganle así Hashtag George X Boing Pónganle así Pónganle así Por favor Por favor Por favor Échenme la mano Furrito Cada uno cuenta Ya mañana Ya mañana Lo pongo en Twitter En En TikTok Sería mi sueño Poder colaborar con Boing Toma otra bebida Que no es Boing A ver Es que Es que Boing No se ha puesto las pelas Mi Boing Mi Boing No se ha puesto las pelas Porque si no Voy a irme con jugos Del Valle ¿Qué joder? ¿Qué está haciendo el pibe? ¿Qué está haciendo el pibe? Tremendo Ok Ya va Perfecto Si no Toca irse con Jumex ¿Sí o qué? Boing MX Hashtag George for Boeing Top 5 Tengo colaboración Ojalá Por favor Federico y Luis Échenme la mano Furrito Últalo Échenme la mano Mi Luis Échenme la mano Ya nada más Para poner eso Y ya con eso Voy a fijarle En mi perfil De hecho Pedro 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 Denle retweet Ah yo soy fed Muchas veces Dale retweet ¿No? Dale retweet Dale retweet Denle retweet Like Compártanlo Y a ver si se arma Estaría muy padre Muchas gracias por el retweet Muchas gracias por el retweet Pues nada banda Los dejo con esa tarea Y nos vemos mañana En un nuevo live Muchas gracias por echarme la mano Y ojalá se arme Colaboración con Boeing Y si sí Les damos Boeing a todos Como de que no Tengan una excelente noche Y nos vemos mañana En un nuevo live Adiós Bye